Bueno, muy bienvenidos a todos. Esta es la segunda jornada, el segundo día de lo que es la formación en perspectiva de género y emprendedurismo. Bueno, especial bienvenida a las oradoras del día de hoy. Lau, si puedes hacer la presentación. Sí, claro, Camila. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Ahora vamos a iniciar con la presentación de la primera oradora, que ahí leo su semblanza. Ivana Escate-Gasteña, oradora de la profesión de Ingeniería en Ecoturismo por la Universidad Nacional Federico Villarreal y estudiante de Derecho de la Universidad Científica del Sur, con estudios enfocados al desarrollo de programas y proyectos de investigación en recursos naturales, teledetección y sistemas de información geográfica. Cuenta con experiencia en investigación, artículos científicos, participación en congresos nacionales e internacionales sobre el edificio climático. Parte de la iniciativa internacional Women 4 Climate, impulsada por C40 CITES, con una de las diez representantes de la ciudad de Lima y ganadora del programa de mentoría Lima Mujeres por el Clima de la Municipalidad de Lima. Asimismo, es secretaria de Alianzas y Movimientos de las Organizaciones Jóvenes Peruanos contra el Cambio Climático, la JPSC del Perú. Miembro afiliada de la Asociación Internacional de Ingeniería e Investigación Hidroambiental del Perú y miembro del Taller de Derecho Ambiental de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente trabajó como asistente de investigación en la Subdirección de Riesgos Asociados a Graciales del Instituto Nacional de Investigación de Graciales y de Ecosistemas de Montaña del Perú, el INAN-QUIJEN. Ahora te doy las palabras a vos, Camila, a vos, perdón, Ivana, para que inicies. Gracias, muchas gracias, Lantara. ¿Me puedes confirmar si se me escucha muy bien o...? Se te escucha muy bien. Perfecto, sí, lo que pasa es que hay un poco de problemas con mi internet, pero bueno, vamos. Muchas gracias por la presentación. Gracias a todos y a todas por su asistencia hoy día, que muchos estamos celebrando el Día del Padre, pero aún así estamos aquí. Muchísimas gracias por esa consideración. Y hoy, bueno, tengo el agrado de poder presentarles a ustedes esta hermosa presentación que hace mucho tiempo quería hacerlo, que es Mujeres y Cambio Climático, ¿no? Cómo la mujer se vincula en esta lucha climática que todos y todas tenemos. Voy a esperar, ahí está, perfecto. A ver, modo presentación, por favor. Gracias. Entonces, hoy día vamos a ver esto, este tema de Mujeres y Cambio Climático. Así que cualquier consulta que, alguna duda que quizás tengan en el transcurso, no duden en hacerlo para al final poder esclarecerlo, ¿sí? Hoy día, siguiente, por favor, vamos a tener un... Vamos a poder conversar ciertos puntos, en este caso son solamente seis puntos los que vamos a tocar. En principio, siempre para poder entender lo que es el tema de Cambio Climático y relacionado a mujeres, necesariamente se van a tener que tocar temas muy importantes, en este caso conceptos básicos, para poder entender no solamente el cambio climático, sino también la participación de las mujeres. Es por ello que vamos a tocar conceptos básicos. Luego vamos a hablar un poco sobre la vulnerabilidad de las mujeres ante el cambio climático. Recordemos de que el cambio climático tiene una connotación de doble C. Entonces, de esa manera, quizás más adelante van a poder ver más conceptos con ese término CC. Así que ya sabemos de qué es cambio climático, ¿no? Luego vamos a ver el rol que tienen las mujeres en la transición económica, social y climática. Luego vamos a ver cómo ha ido yendo el avance de inclusión del enfoque de género en el Perú en base a las políticas y programas nacionales sobre cambio climático, ya que una de las razones de mi presencia es para poder también mostrar los avances que se están dando de mi país en cuanto al enfoque de género y quizás les dé un preámbulo o una visión mucho más amplia para cada uno de sus países, ¿no? Como siguiente punto vamos a poder ver qué cosa es lo que podemos hacer ahora, ¿no? Qué podemos hacer ante esta problemática, ante esta vulnerabilidad y ante esta necesidad tan grande que es y la incidencia ante el cambio climático. Y finalmente les voy a mostrar que es para mí lo más importante de toda la exposición son las iniciativas y los proyectos que se están implementando sobre cambio climático a través de las mujeres, ¿no? A través de la participación de las mujeres aquí en Perú. Siguiente, por favor. Bien. Entonces empecemos con los conceptos básicos. Primero vamos a ver los conceptos básicos de la mujer o en este caso de género, ¿no? Para poder partir en este punto debemos de partir, creo yo, sobre la definición pura de la igualdad de género. Hay un poco de una diferencia o quizás una confusión en cuanto al enfoque de género y la igualdad de género. Aquí vamos a poder un poco como que entender un poco más de qué se tratan ambos, ¿no? La igualdad de género en sí es el fin último que se busca alcanzar como una sociedad. Entonces, si es un fin como sociedad en colectivo, necesariamente su mecanismo van a tener que ser las políticas públicas. Porque finalmente las políticas públicas son las que hacen viables en los diversos espacios este cumplimiento, ¿no? Y que a la vez esta genere una inclusión efectiva, una inclusión justa para cada una de nosotras y de nosotros. Supone también modificar las circunstancias que nos han impuesto a nosotras las mujeres en el ejercicio pleno de nuestros derechos, en el acceso a oportunidades, así como también la igualdad de género trata de eliminar estas desventajas que las mujeres hemos tenido por muchos años en nuestra vida cotidiana, las desigualdades, la producción de la discriminación que históricamente hemos tenido como mujeres, que también ésta se relaciona con los poderes de vigencia de una sociedad, ¿no? Y que ésta al final se reproduce y se perpetúa en el tiempo con dicha discriminación. A eso básicamente se trata la igualdad de género. Y en cuanto al enfoque de género, es, como ven ustedes en la pantalla, es una herramienta analítica, ¿no? Es una vía, es un camino hacia la igualdad de género, ¿no? Que posee diversas dimensiones, ¿no? Entre las cuales son las políticas y reconoce también la existencia de otras discriminaciones dentro de diferentes espacios. Entonces, si uno requiere necesariamente aplicar enfoque de género en los diversos espacios, tanto en instituciones públicas como privadas, necesariamente tiene que tener bien en claro lo que son las discriminaciones, las desigualdades, las vulnerabilidades. Y finalmente también, y lo más importante creo yo, son las necesidades que tenemos las mujeres en cada uno de nuestros espacios. Eso básicamente trata del enfoque de género. Entonces, teniendo claro, la igualdad de género es el fin que se busca como colectivo, como sociedad, y el camino o en sí la herramienta que nosotros debemos utilizar para llegar a este fin es el enfoque de género, ¿no? El que se va a aplicar en los diversos espacios. Otro concepto que me parece muy potente son las brechas de género. Las brechas de género en sí son las diferencias, ¿no? Que se tienen, las diferencias significativas que se tienen, y que son verificables, ojo con eso, son verificables en el acceso de mujeres y hombres a bienes y servicios, a recursos económicos, a tantos, no solamente económicos, sino también sociales, culturales, que se expresan de diversas maneras en cuanto al bienestar y el desarrollo personal, tanto de la mujer, pero también del hombre, ¿no? No solamente aquí nos vamos a centrar en las mujeres cuando hablamos de género, estamos hablando tanto de la necesidad de poder tener un equilibrio en cuanto a la participación y a los beneficios justos de mujeres y hombres, ¿no? Esto es básicamente brechas de género. Además, también permite las brechas de género, esto es algo muy importante, las brechas de género, perdón, permiten comparar cuantitativamente y cualitativamente las situaciones de las mujeres y los hombres. Eso es muy importante en cuanto a este concepto. Siguiendo con la siguiente, es el enfoque, los enfoques transversales. Esto creo que quizás en algún momento, en algunos textos, o quizás en sus países han tocado, ¿no? Los enfoques transversales. Estos enfoques transversales, como tal lo dicen, sobrepasan no solamente a una sola visión, a un solo tema, sino estas están arraigadas a muchos temas, ¿no? Entonces, son herramientas de análisis que nos permiten observar y actuar frente a las brechas de género, que ya los hemos mencionado. ¿Cuáles son esas brechas de género? Tanto cuando hablamos de sexo, de la edad, de la etnia, de la cultura y de otras índoles, ¿no? Y que ésta se acentúa en las vulnerabilidades determinadas por grupos poblacionales, ¿no? Dentro, por ejemplo, aquí en Perú, vamos a hablar también sobre el marco jurídico de la mujer y el cambio climático, pero un cachito de esto es que en la ley marco sobre el cambio climático aquí en Perú, menciona tres enfoques transversales muy importantes para el país, ¿no? Y que creo que también es muy importante y que lo considero en sí enfoques transversales globales, ¿no? Para cada uno de nuestros países en América Latina, que son el género, intercultural e intergeneracional. Estos tres son enfoques transversales, ¿no? Donde dentro de ella se vincula el género, ¿no? Entonces, esto es básicamente los enfoques de género, ¿no? Sobrepasan a diferentes temas, sectores también, y que es necesario hablarlo sí o sí, es necesario, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Y finalmente, los roles de género. Bueno, los roles de género en sí se refieren a los supuestos, a los mandatos sociales con respecto a cómo mujeres y hombres deberían actuar, ¿no? Cuáles son nuestros roles, nuestros pensares, nuestros sentires, de cuánto, de acuerdo a nuestras normas, de cada una de las sociedades, a las tradiciones que se tienen en un lugar, quizás también en el tiempo, y básicamente en el tiempo determinado en el cual estamos hablando, ¿no? Los roles que teníamos con mujeres hace muchos años no son los mismos que tenemos ahora, y es necesario poder entenderlos, necesario poder también identificarlos en cada una de nuestras ciudades, ¿no? de nuestros países, ¿no? Entonces, los roles de género se aprenden y varían ampliamente, ¿no? Dentro y entre culturas, ¿no? Entonces, es variable, es variable a través del tiempo. Y que están relacionados no solamente a la reproducción biológica, sino también a las actividades de ciudadanos, como familia, como la familia, como las sociedades colectivos, no sé, asociaciones. Cada uno de los roles del género, tanto de mujeres y varones, varían y a la vez son diversas, ¿no? Ya porque seguimos avanzando a través del tiempo, el tiempo no para, y entonces los roles siguen apareciendo y otras van dejándose. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Exacto. Gracias. Y, bueno, a esto sí vamos a hablar un poquito porque siento que aún hay personas que no entienden muy bien lo que es el cambio climático, ¿no? En toda mi corta, quizás, trayectoria, viendo temas de cambio climático, me he podido encontrar con muchas personas realmente que aún creen que el cambio climático no es una realidad, ¿no? Que es simplemente quizás una falacia para la barrera económica que tenemos en los diferentes países. Pero estoy aquí presente hoy día, domingo 20, para mencionarles que el cambio climático es una realidad y la estamos viviendo. Y quizás algunos todavía no se dan cuenta de los efectos del mismo, pero en realidad en nuestra vida diaria lo estamos viviendo. ¿De qué manera? Bueno, primero comentarles que el cambio climático es un cambio de clima, como lo ven en la presentación, es un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a las actividades humanas. Este es el término clave para que ustedes puedan entender lo que es el cambio climático. Actividad humana. Anteriormente, hace muchísimos años, miles y millones de años, nosotros hemos aparecido diversos momentos cruciales en nuestro país con respecto, países, perdón, y en el mundo, con respecto a las temperaturas. Pero estas han sido dadas de manera natural. A diferencia de en estos tiempos, a partir de la era preindustrial, estos cambios en la temperatura o las modificaciones e incrementos de la temperatura se están dando ya no de manera natural, sino se están dando de manera más básicamente provocada por la actividad humana. Y esta ha sido acelerada mucho más de lo que nosotros pensamos. Entonces, a esto se le está atribuyendo en sí el término de cambio climático. ¿Y de qué manera se da este cambio climático? Como ustedes pueden ver ahí, son los tres pasos que les he puesto ahí. Primero, el cambio climático nace del incremento de los gases de efecto invernadero, debido a que a las diversas actividades industriales, las extracciones masivas de nuestros recursos naturales, por ejemplo, el uso de gases de efecto invernadero, y que esto al final, con el siguiente paso, altera la composición de la atmósfera global. Y finalmente, esto es lo que... Los cambios en el clima. A largo plazo, no estamos hablando de días, no estamos hablando de meses, de años, porque mucha gente menciona, pero Ivana, en realidad el clima yo lo veo igual, no veo esta diferencia. Perfecto, no lo puedes percibir, pero nuestros antepasados sí lo hubieran percibido. Entonces, en realidad, como seres humanos, no vamos a percibir netamente el cambio en el clima, porque estamos hablando de periodos de muchos años. Mínimo para hablar del clima, de una variación pequeña de clima, necesariamente tiene que ser un mínimo de 30 años. Entonces, la percepción con nosotros para el clima va a ser muy pequeña. Pero en realidad, sí existen cambios bruscos en el clima, y lo estamos viendo en nuestros recursos naturales, lo estamos viendo en los glaciares, que están netamente desapareciendo. Aquí en el Perú tenemos la gran cordillera blanca, la gran cordillera llena de glaciares. Trabajo en este área y realmente es muy triste ver todos estos glaciares que se están desapareciendo. Tenemos a nuestros bosques, que no solamente Perú lo vive, lo vivimos casi todos los países de América Latina, que están reduciéndose por las actividades extractivas, por las actividades económicas, y que estas generan también una reducción de los servicios ecosistémicos y que finalmente contribuye al cambio climático, etcétera. Entonces, eso quería mencionarles. Siguiente, por favor, con respecto al cambio climático. Entonces, también cuando hablamos de cambio climático, recordemos que necesariamente tenemos que hablar de dos dimensiones. La dimensión de mitigación y la dimensión de adaptación. Cuando hablamos de mitigación, sabemos de que tenemos que tener presente en nuestra cabeza de que mitigación quiere decir arraigado a las emisiones de gases de efecto invernadero. Esta mitigación se enfoca en las causas, ¿no? Y la adaptación a hacer frente a las consecuencias del cambio climático. Entonces, por eso es de que en ese gráfico que pueden ver, que me parece muy, muy, muy simple, pero a la vez muy necesario, es que los cambios climáticos globales, cuando hablamos de mitigación, necesariamente abordamos las reducciones de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y cuando hablamos netamente de impactos al cambio climático, impactos quiere decir en sí ya las consecuencias que produce este cambio. Entonces, cuando hablamos de adaptación, hay que reducir la vulnerabilidad, ¿no?, del cambio, de estos impactos que genera el cambio climático. Hay una frase que utilizamos mucho aquí en Perú, que es la mitigación cura las heridas y la adaptación alivia los síntomas. Entonces, eso es lo que quisiera comentarles, ¿no? Mitigación va más allá de reducir las emisiones, ¿no? Reducir las fuentes, las causas. Y la adaptación básicamente trata de adaptar a las sociedades, adaptar los grupos sociales, adaptar los ecosistemas, pero más que nada va arraigado a la población para hacer frente a estos impactos, pero de manera eficiente, para estar preparados. Existen muchos peligros que están generando mucho alto riesgo a diversas poblaciones, a las cuales le llamamos elementos expuestos, y necesariamente tenemos que tomar medidas para nosotros hacer frente a eso, ¿no? Por ejemplo, uno de los ejemplos que les puedo dar aquí en Perú, por ejemplo, son de los glaciares, donde muchas comunidades, especialmente las mujeres, porque las mujeres viven de la actividad turística de estos glaciares, están siendo afectados por la reducción de la cobertura glacial, ¿no? Entonces, esta actividad turística está descendiendo poco a poco y las autoridades competentes ante este lugar o ante estas zonas, ante estos ecosistemas, necesariamente tienen que implementar medidas o estrategias de adaptación al cambio climático para sostener no solamente lo que se va a venir como que son pérdidas, tanto de dinero como de la economía, sino también ver la sostenibilidad de las poblaciones que dependieron de este recurso. Entonces, a eso básicamente quería abordar con esto. Siguiente, por favor. Bueno, cuando hablamos de vulnerabilidad, ya un poquito más rápido, hablando de vulnerabilidad de las mujeres ante el cambio climático, el cambio climático afecta de diferentes maneras y más agudamente a las mujeres. Entendamos que el cambio climático no nos va a afectar a todos por igual, a todos y a todas por igual, ¿no? Por ejemplo, yo vengo de un lugar muy, de la zona muy andina del Perú y la forma en cómo el cambio climático a mí me ha afectado no es lo mismo como le ha afectado a una persona que ha nacido en la costa, ¿no? Yo he sido testigo, por ejemplo, de cuando los cambios, los factores climáticos eran diferentes, ¿no? Yo dependía de la agricultura con mi familia, dependíamos de nuestra, como acá se le dice la chacra, que es el espacio donde tú generas la agricultura. Era muy difícil. Antes sabíamos las estaciones en las cuales nosotros teníamos que cosechar, pero pasados los años y yo ya estando mayor, ya no era lo mismo. Entonces uno se pone a pensar ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué hay más heladas? ¿Por qué hay momentos en que no existe lluvias cuando debería haber lluvias o precipitaciones, hablando técnicamente? Es justamente estas evidencias de cambio climático, pero estas formas de cómo me está afectando a mí el cambio climático no va a ser igual a la de una persona, a la de una mujer que está en la zona de la costa, ¿no? Que ella puede ser la carencia de agua, ¿no? Porque ya sabemos de que el Perú depende mucho de que sus fuentes de agua son traídas desde las zonas altas del Perú, en este caso de los glaciares. Los glaciares se están reduciendo considerablemente y ¿quiénes son los que van a estar mucho más afectados que las mismas personas que viven en zonas glaciares son las personas que viven en la costa? Porque finalmente son ellas las que los destinatarios finales y que casi el 68% de la población peruana vive en las zonas costeras, ¿no? Entonces es muy diferente cómo nos toca la vulnerabilidad, o sea, cómo nos toca el cambio climático y sus efectos, ¿no? Pero podemos decir que son afectados de dos maneras, como ustedes lo ven ahí, ¿no? Que son tanto factores biológicos como factores socioculturales. Cuando hablamos biológicos exclusivamente estamos hablando, estamos determinados por el sexo, tanto de mujer y varón. Y cuando hablamos de temas socioculturales, perdón, estamos relacionados al género, ¿no? Estamos relacionados a la discriminación y exclusión del hecho de ser mujeres, ¿no? Entonces a eso básicamente es lo que se está mostrando. Y otra cosa más que me parece importante mencionar en este punto es que la vulnerabilidad ante el cambio climático se relaciona con dos dimensiones. Es una externa y objetiva, ¿no? Donde podemos ver la inestabilidad de ingresos familiares, la precariedad de mercados laborales, para nosotras con el tema de desempleo, los contratos inestables, o ya sea tiempo parcial, la falta de contratos, etc. Esto netamente son de una manera externa, ¿no? También podemos mencionar dentro de las dimensiones externas es que se le puede agregar la ubicación geográfica de nuestras viviendas, la precariedad de los materiales en los cuales están nuestras mismas casas, ¿no? Esos son vulnerabilidades externas, ¿no? De dimensiones externas y objetivas. Y cuando hablamos de dimensiones internas y subjetivas, estamos hablando de falta de recursos para enfrentar los riesgos. Como, por ejemplo, las mujeres, nosotras como que tenemos un limitado acceso activo a los activos que pueden mejorar nuestra capacidad de adaptación al cambio climático. Por ejemplo, la escolaridad, el acceso a las tierras, el agua y el crédito, que es una cosa muy importante y que las mujeres es una brecha súper grande. El crédito. ¿Por qué el crédito? Bueno, nuestras dificultades en sí, en sí las dificultades sesgan las posibilidades de que las mujeres consigan recursos tanto para solventar las pérdidas relacionadas al clima, ¿no? ¿Quién nos está apoyando en ese sentido como mujeres? No existe. Y si existe, te ponen muchas barreras burocráticas, ¿no? Entonces, es muy importante eso, ¿no? Entonces, el amplio, por ejemplo, una de las barreras es la barrera cultural. Las mujeres indígenas, las mujeres campesinas, que requieren de un crédito, pues, están con miles de trabas, uno por el idioma, otro porque no entiende los procesos y no hay quien se les dé esa asistencia de guía en el proceso. También es sobre el acceso a capital, o sea, los mercados, la propiedad de tierras, ¿no? No eres propietario de algo, eres mujer, no eres propietaria de algo, pues, no vas a poder soltar un crédito, etcétera. Todo esto es una, es una de las razones por las cuales las mujeres son muy vulnerables ante el cambio climático. Siguiente, por favor. Y ya hablando, este, netamente de, por ejemplo, las brechas y desafíos, ¿no? Aquí vamos a hablar de los accesos, ¿no? Los mecanismos no funcionan para canalizar los fondos a grupos locales. Deberían, debería existir un fondo climático, no solamente para las entidades, sino también para las, para estos grupos, como acá se le dicen no formales, como asociaciones, colectivos, grupos de mujeres, etcétera, activistas. Todos estos grupos que no son contemplados en algún acceso a los mecanismos, deberían serlo, pero lastimosamente eso es lo que genera mayor vulnerabilidad en las mujeres, Porque somos quizás las mujeres las que estamos más organizadas, las que tenemos diversos, diversas organizaciones, porque es nuestra naturaleza organizarnos. Entonces, no estamos siendo contempladas ante el acceso, ante el enfoque tecnológico, ya que los enfoques predominantes para la reducción de las emisiones en el diseño de proyectos continúa priorizando diseños científicos, ¿no? Pero a expensas de nuestras necesidades, entonces se están generando proyectos tecnológicos con este enfoque, pero no se están contemplando nuestras necesidades. En el enfoque de mitigación, aquí les puedo mencionar que el Perú, y sé que también en Chile, en Argentina, etcétera, están generando mucho énfasis en la producción energética, en la generación de energía, estamos hablando en este famoso la descarbonización o la carboneutralidad, perdón si me equivoco en el término, carboneutralidad, algo así, en la cual busca que se genere la energía para todos y todas, pero que esta generación sea a través de tecnologías limpias, ¿no? porque son estos los sectores en los cuales generan mayores emisiones de gas de efecto invernadero, pero qué sorpresa que a pesar de ser una gran iniciativa como país, no se están contemplando las sociedades históricamente vulnerables como lo somos las mujeres, y necesariamente para que esto sea sostenible en el tiempo, para que realmente funcione nuestra transición energética o industrial debe necesariamente tomar en cuenta las necesidades, las vulnerabilidades de los grupos sociales históricamente vulnerados, como las mujeres, como los jóvenes, como las niñas y niños, como los pueblos indígenas, etcétera, ¿no? Y finalmente la adaptación inadecuada, los proyectos de adaptación están dando prioridad tal vez a la modernización de infraestructuras, pero que están sobrepasando a las personas y comunidades. Cuando hablo de personas no solamente hablo de mujeres, hablo de hombres, hablo de niños, hablo de niñas, hablo de jóvenes, hablo de todos ellos. Siguiente, por favor. El rol de la mujer. Sabemos que las mujeres, ¿cuál es el rol? Uno se pregunta, está bien Iván, entiendo todo lo que estamos viviendo, pero ¿qué con eso? ¿Cómo puedo hacer yo? ¿Qué es lo que me toca a mí en este tema? Pues las mujeres contribuyen sensiblemente a la gente de cambio en el proceso. Son agentes de cambio. ¿De qué manera? No sé si se dan cuenta, pero realmente quien tiene la mayor decisión en el hogar somos nosotras. ¿No? La madre, nuestra hermana, quien esté en casa, siempre es la que tiene las decisiones en todo sentido. En la gestión de los alimentos, en la decisión del acceso al agua. Hablando, por ejemplo, de las mujeres rurales, en realidad se hizo una encuesta, recuerdo, en un estudio aquí en Perú, donde nos mencionaron y se identificaron que son las mujeres quienes saben dónde están los centros de acopio o acceso al agua. Saben dónde se encuentran las fuentes de agua, saben dónde se encuentran, por ejemplo, también los lugares óptimos para la agricultura, más que los varones. Entonces, somos nosotras quienes conocemos mucho más nuestro propio territorio, conocemos mucho más la realidad económica, social y climática también. Entonces, necesariamente como mujeres debemos ser tomadas en cuenta en el proceso. Es por ello que nosotras sensiblemente tenemos que actuar como agentes de cambio. Pero sin embargo, nuestros roles, los estereotipos, las desigualdades generan una barrera muy grande para nuestra participación. Otro rol es la capacidad de hacer aportes a la creación de soluciones viables. Un ejemplo claro. Hace mucho, hace unos años, no tantos, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones aquí en Perú decidió hacer una carretera en una zona de la sierra de Perú. Para ello, hicieron una participación, ¿no? Una participación ciudadana, pero también hicieron parte de la consulta previa, que es un derecho que tienen todos los pueblos indígenas y las comunidades campesinas. Y dentro de ello, no contemplaron a las mujeres hasta ese momento, ¿no? Entonces hicieron una reunión donde asistieron puros varones y mencionaron, mire, este es nuestro proyecto, queremos hacer esta ampliación de carretera y va a pasar por tal lugar. Los varones que hicieron, pues, de esta población dijeron, perfecto, me parece que está bien, dieron sus consejos para que se tomen en cuenta en el trayecto de esta carretera y en algún momento después de esta reunión decidieron consultarle a las mujeres, ¿no? Sobre el trayecto de esta nueva carretera que querían implementar. y las mujeres se sorprendieron de esta propuesta, ¿no? Porque dijeron, ¿cómo van a hacer esta carretera, ¿no? Están que nos perjudican porque están haciendo que nuestro trayecto de ir de nuestras casas a los colegios de nuestros hijos se tome más de cinco horas caminando porque en las zonas rurales del Perú y sé que de otros países se transportan de esa manera para poder acceder a educación, para poder acceder a servicios, necesitan caminar horas desde donde viven para poder encontrarlos. Entonces, las mujeres dijeron, no pueden hacer esta carretera porque están bloqueando diversos pasos que nosotros teníamos como atajo para poder llegar a las escuelas de nuestros hijos a tiempo, que nos duraba una, dos horas. Entonces, ellas empezaron a proponer otra ruta donde sea mucho más eficiente y que la carretera sea parte de su beneficio, ¿no? Y si antes se demoraban las mujeres en llegar al colegio con sus hijos dos horas y media, dos horas, con esta carretera que ellas proponían o la ruta que ellas proponían se iban a demorar media hora, 40 minutos máximo. Entonces, ahí podemos ver cómo el rol de la mujer es sustancial en los diversos procesos. Es sustancial en las soluciones, la creación de soluciones. En todo sentido, las mujeres le damos una visión que quizás los varones no lo contemplaron porque ellos están más ocupados en generar ingresos para sus hogares, están casi 12 a 13 hasta 15 horas fuera de sus hogares y no conocen realmente, por ejemplo, ese tipo de necesidades que tienen las mujeres. A eso es lo que yo quizás con este ejemplo les quería demostrar el rol que tiene la mujer en la transformación económica, social y climática. Desarrollar propuestas sin considerar a las mujeres es simplemente generar propuestas inválidas porque al final de todo el proceso necesariamente te va a llevar a que tú busques esta participación y ojo que ya el rol de la mujer es un derecho sustancial, fundamental de todas nosotras. Siguiente, por favor. Finalmente, las voces femeninas y de los derechos de las mujeres deben tener voz como les menciono en todo tipo de soluciones porque estaríamos en sí cambiando paradigmas, respondiendo a las necesidades, centrándonos en las voces y experiencias de las mujeres como les he comentado. Entonces, las soluciones débiles impactan en el presente y en el futuro. Si nosotros dejamos de escuchar las voces de las mujeres en los diversos procesos, sea en energía, sea en bosques, sea en recursos hídricos, sea en cualquier sector de nuestro país, hablando económicamente, no va a ser viable. Ahora, siguiente, por favor, vamos a hablar de los avances de Perú en la inclusión de género. Pero está arraigada a las políticas y programas nacionales sobre cambio climático. ¿Qué está haciendo Perú con respecto a la inclusión de género o a la igualdad de género en las diversas políticas? Eso es lo que les voy a mencionar. Siguiente, por favor. Pero para ello quiero mencionarles este pequeño Marco León. Pero Marco León, primero internacional, ¿no? Siempre pasando del internacional a lo nacional. Tenemos al convenio, ¿no? Sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer que se dio en 1979. Esta la tenemos muy clara y que fue una de las nacientes para poder generar las diversas políticas o normativas adicionales a nivel de Perú. Esta establece, ¿no? Que los estados deben de poder adoptar medidas legislativas y administrativas necesarias que aseguren esta eliminación de las diferencias de forma de discriminación que existen contra la mujer. Otro, de manera rápida, dentro del marco legal internacional, está el convenio marco de las Naciones Unidas sobre cambio climático que se dio en el año 94. Esta tiene como objetivo, ¿no? Logar a estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero, pero ojo, hay una parte muy importante que me parece significativa para mencionarlo, es que dentro de ellas podemos destacar la decisión 36, donde menciona el incremento de la participación de las mujeres, ¿no? Donde también la representación de las partes de los órganos establece en sí en virtud, tienen que estar acorde con este convenio marco de las Naciones Unidas, ¿no? Entonces, menciona el incremento de la participación de las mujeres, la promoción de equilibrio de género y el mejoramiento de la participación de las mujeres en las negociaciones, porque muchos no se están tomando en cuenta la participación de las mujeres cuando hablamos de negociaciones en cuanto a cambio climático, ¿no? En las COPS, en las conferencias de las partes, pero ahora poco a poco se está viendo la participación de diversas mujeres, pero eso es lo que se busca a través de este convenio, ¿no? Otro que me parece relevante es el programa de trabajo de Lima sobre género y finalmente los ODS, ¿no? Que tenemos al ODS 5, ¿no? Que es lograr la igualdad entre los géneros y empoderamiento, el objetivo 10, ¿no? Que está orientado a la reducción de las desigualdades entre los países y el objetivo 13, que es el tema central de este tema que es referido a la acción climática, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, como país, de manera rápida ya tenemos principalmente a la ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Ahí les estoy dejando el número por si quieren leerlo en algún momento, por si quieren tenerlo como referente. Esta ley es muy importante a la cual progresivamente dio como un punto de partida para el Plan Nacional de Igualdad de Género que se dio en el año 2012, ¿no? Y que tuvo una vigencia hasta el año 2017, ¿no? pero esta también tiene que ser poco a poco actualizada. Actualmente no se sabe los seguimientos, pero lo tenemos, ¿no? Pero igual aún ya está fuera de vigencia. Tenemos también la política de igualdad de género. Hasta este momento estamos viendo simplemente los avances de igualdad de género o hablando del enfoque de género, perdón. Tenemos la política nacional de igualdad de género y que esta dio a conocer a lo que es la estrategia o dio unos aportes muy grandes para poder generar la estrategia nacional ante el cambio climático al 2050. Siguiente, por favor. Es la que sigue dentro de Perú y que seguidamente en el año 2016 se tomó medidas y se creó lo que es el plan de acción en cambio climático en género y cambio climático en Perú que en sí tiene la finalidad de dar respuesta a la estrategia nacional. Como se dan cuenta hasta este año está vigente o es óptimo el plan de acción y la cual se tiene que actualizar pero también es otro instrumento que no está teniendo seguimiento pero ya está en procesos de actualizarse pero sí es un punto muy importante el plan de acción en género y cambio climático que ha dado puertas para la participación de mujeres en los diversos espacios en la toma de decisiones en cuanto al cambio climático. En el año 2018 se creó la ley marco sobre cambio climático un hito muy importante para el Perú y en esta ley tiene el enfoque de género implantado dentro de la ley marco y es la que da mucho más participación a las mujeres y de manera obligatoria en los procesos que necesariamente vinculen ante el cambio climático en Perú y este año hace pocos días se aprobó el plan nacional de adaptación al cambio climático que también tuvo una participación muy grande de mujeres para su elaboración entonces ya está en las plataformas ahí les dejo el número de la resolución ministerial para que si quieren evidenciarlo ¿no? ¿y qué haremos ahora? siguiente por favor ¿qué podemos hacer ahora con todo lo que hemos mencionado? necesariamente como instituciones básicamente debemos compartir información sobre las problemáticas locales en cada uno de sus países existe una entidad que vela por la seguridad de las mujeres aquí en Perú el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables es la entidad que se encarga de recopilar información con respecto a la problemática de las localidades de las mujeres etcétera entonces es necesario que estas entidades necesariamente compartan esta información que sea útil para que sean tomadas en cuenta de las tomas de decisiones de cambio climático si estás en grupos de mujeres debes de incluir cuestiones ambientales ¿no? entonces sí o sí en la agenda de género entonces las mujeres que están organizadas debidamente organizadas también deben ser tomadas en cuenta en la agenda de género ¿qué debemos hacer también? promover una mirada de liderazgo en cuestiones ambientales hacer incidencia como así se dice incidencia en los diversos procesos y si no tienes alguna organización estás en alguna asociación o en alguna entidad pública no puedo hacer incidencia por supuesto que puedes hacer incidencia en tus localidades ¿cómo? lo vas a ver ahorita y creo que eso es lo que más me emociona porque existen mujeres que no necesariamente están vinculadas en el estado no necesariamente están vinculadas en el sector privado sino que dentro de sus hogares generan este tipo de incidencias a favor del cambio climático de esta lucha climática y sumar a más mujeres ¿qué es lo que más importa? sumar a más mujeres a mesas de trabajo eso va más directo a las instituciones y a las asociaciones que se puedan sumar más mujeres en estas cuestiones climáticas de negociaciones de financiamientos de desarrollo de proyectos y propuestas ¿no? siguiente por favor la información y la sensibilización es importante es importante contar con estudios cuantitativos y cualitativos entonces para poder nosotros mapear cuántas mujeres están organizadas cuántas mujeres están interesadas en hacer incidencia de cambio climático estos datos y análisis ayudan a visibilizar no solamente las necesidades que tenemos con mujeres sino nuestras brechas porque es lo importante es lo importante hoy en día que es tumbar las brechas que tenemos como mujeres para hacer frente al cambio climático y especialmente las desigualdades y los estereotipos que nos ponen muchas brechas en diferentes ámbitos y sensibilizar sobre el tema de género ya se está dentro de la currícula de los colegios está el tema de género necesariamente debería ser una necesidad que dentro de las universidades también se tomen en cuenta un énfasis en cada uno de los procesos de los años de los estudiantes de los jóvenes con respecto a género quedaría una sociedad mucho más consciente mucho más tolerante y a la vez se borren estas brechas porque es importante usar espacios no formales asociaciones grupos universidades etcétera que estas generen una oportunidad de hablar desde lo cotidiano hasta lo más entonces eso siguiente por favor entonces qué más las capacitaciones de género no deben estar aisladas en otros temas deben sí o sí tenerse en cuenta y deben llegar a que ellos a que estas capacitaciones lleguen a las zonas más necesarias y las cuales no son contempladas como por ejemplo las zonas rurales esas capacitaciones de género no existen deberían existir porque las mujeres en las zonas rurales son las que están más inmersas a los estereotipos son las que más están inmersas quizás a la dependencia del hombre a la dependencia del marido etcétera entonces necesariamente las capacitaciones tienen que ser una prioridad no deben ser aisladas y para lograr una mujer para lograr que una mujer sea sensibilizada y que tenga mayor participación se necesita simplificar el lenguaje necesitamos que entender que no todos hablamos español todos estamos inmersos a diversas culturas diversas tradiciones diversas etnias diversos grupos sociales que no siempre van a tener el mismo lenguaje y tenemos que viabilizar eso tenemos que viabilizar estas herramientas estas facilitaciones a las mujeres que no cuentan con ese acceso siguiente por favor y lo que no podemos olvidar son estas cosas que les he puesto contar con el apoyo de expertos que es muy importante los expertos en transversalización de género porque estas son las que ayudan a que las mujeres puedan entender muy bien cada proceso y que a la vez ellas aporten a ciertos espacios pero para poder entender a ciertos espacios tiene que haber un experto que pueda llegar a las mujeres no puede hacerlo cualquier persona no pueden hacerlo el titular de un de un proyecto no puede hacerlo el ministro no puede hacerlo el subdirector no puede hacerlo una autoridad tiene que ser un experto en transversalidad en transversalidad de género perdón incorporar a todos los sectores ¿no? estamos hablando no solamente de mujeres no solamente de hombres estamos hablando de jóvenes los jóvenes los y las y jóvenes son muy importantes en este proceso porque generan este enfoque de de intergeneracionalidad que también brinda mucho aporte la población LGTB etcétera devolver a devolver y socializar los resultados que tenemos contar con un sistema de monitoreo y verificación de lo que estamos haciendo ¿no? Siguiente por favor y ahora vamos a ir con las iniciativas de proyectos siguiente por favor y no sé si Lautaro podrías ayudarme poniendo el primero el primer video por favor para luego explicar un poquito ¿no? me llamo Jimena tengo ocho años y vivo en las lomas de Amancaya algunos me preguntan ¿qué es las lomas? yo les digo que es una naturaleza no es como un cerro cualquiera siempre me llamó la atención del por qué se ponía verde el cerro y en verano aquí se ponía totalmente seco entonces parecía que ya habían muerto las plantas y ya no iban a volver a crecer pero año tras año en las lluvias volví a crecer y he crecido muy pequeñita en el campo llegar a Lima y vivir en un lugar donde no hay árboles no hay áreas verdes es asfixiante para uno que ha vivido en el campo me encanta estar en el momento en la loma es hermoso verde un aire limpio es otro aura es algo hermoso que es incomparable los problemas que tiene la loma de Amancaya son muchos uno las invasiones después del gran destrozo que están haciendo con la construcción de los reservorios de agua es lamentable todo lo que está sucediendo la gente puede ayudarnos con la reforestación riego de las plantas la importancia de la reforestación fue porque es zona de alto riesgo que esta tierra cuando tú le pones el agua resbala y se va y lleva todo lo que encuentra con poquita agua pero es bien difícil mantener las plantas siempre están intentando sacarlo los hijos pueden participar como orientadores locales para eso necesitamos capacitarlos hemos identificado en lomas que existen muchas bolsas plásticas botellas plásticas y viendo que la gente sube y tira la basura hemos decidido digamos trabajar con los niños talleres con material reciclable nuestro trabajo es es una asociación sin fines de lucro nadie nos paga por hacer este trabajo me gustaría que se concienticen y protejan este espacio para el beneficio de nuestros niños y de la más población porque el aire no lo voy a respirar solito sino lo respiramos todos es un reto para mí y mis vecinas que estamos bien decididas sé que esta se tiene que conservar yo sé que lo vamos a hacer en este momento yo veo y me admiro porque la loma esta vez sí se ha puesto totalmente verde como quien dice estoy vivo mirenla porque no hacen algo por protegernos la gente nos dice que estamos locas pero yo me pregunto ¿estamos locas? gracias muchas gracias Lautaro por pasar el video bueno hemos visto en este pequeño video de cuatro minutos como un grupo de mujeres no necesariamente ingenieras no necesariamente que hayan tenido una formación técnica fuerte como para entender el proceso de un ecosistema muy complejo que es muy característico aquí en la capital de Perú en Lima que son las lomas costeras ¿no? las lomas costeras son ecosistemas temporales estacionales como se les dice donde cuando en Lima desciende la neblina esta choca con los con los cerros y esta se genera una vegetación muy grande existe biodiversidad existe esta es muy rico en tema de de flora de fauna hay mucha fauna para hacer investigación científica para poder entender los procesos ecológicos etcétera pero si se dan cuenta estos ecosistemas están siendo vulnerados están siendo netamente dañados por la misma actividad humana como por ejemplo los tráfico de terrenos ¿no? hay mucha delincuencia hay que decirlo hay mucha delincuencia en Lima y mucho más en tema de tráfico de terrenos donde lo que generan es tomar posición de territorios donde no deberían ser en realidad ocupados como por ejemplo los cerros que son uno muy alto en riesgos de deslizamientos pueden caer dos como se dan cuenta están ocupando espacios naturales espacios que deben ser protegidos y que ya están protegidos gracias a a la generación de de un área de conservación regional sistema en lomas de Lima pueden encontrarlo ahí ¿no? donde son diversos distritos a los cuales está conformado este ACR pero existen otros más otras lomas más que ya han aparecido y que deben ser también protegidos ¿y quiénes son las que han tomado esas riendas? no han sido los sectores públicos no han sido las municipalidades no han sido los gobiernos regionales no, no han sido han sido mujeres que viven en esa zona y que se han juntado y han simplemente se han organizado porque de eso se trata a las mujeres siempre nos organizamos en las diferentes cosas que queremos realizar y ellas se han organizado y no solamente es Aidee Aidee es la que está en el medio donde ustedes la pueden ver con cabello un poquito blanco Aidee es una mujer extraordinaria que que realmente con sus demás compañeras generan a estas guardianas de las lomas pero no solamente está Aidee también está otras vecinas de otros distritos que también cuidan sus lomas como por ejemplo las lomas el mirador pueden verlo en el en el facebook pueden poner lomas el mirador también hay un grupo de jóvenes de mujeres jóvenes de vecinas que mayores de edad que también están viendo el tema de lomas de protegerlas entonces si nos podemos a pensar de lo que estamos hablando que es mujeres y cambio climático las lomas son muy importantes para hacer frente al cambio climático y quienes están tomando las riendas para proteger estos ecosistemas las mujeres entonces de lo pequeño que nosotros podemos hacer o podemos pensar como valores como nuestra razón de ser que ellas vienen de lugares como los míos que son las zonas andinas que son llenos de vegetación llenos de paisajes hermosos y de repente por buscar mayor oportunidad migran hacia la capital que es Lima que es totalmente diferente les da esa necesidad de querer cuidar lo poco que ven que es verde que es vida entonces mujeres así necesitamos y lo tenemos ¿qué es lo que necesitamos realmente? es que las que los sectores públicos básicamente nos tomen en cuenta en este tipo de iniciativas de proyectos ¿no? y que ya están poco a poco cediendo y están tomándonos más en cuenta actualmente estamos estamos fuertemente realizando el plan de género en Lima entonces es muy importante yo quería hacerles mostrar bueno quería mostrarles perdón este este video que es que es llegador un poco he visto sus comentarios y realmente si en realidad nos creen locas porque hay otros vecinos que todavía no tienen esa sensibilización por eso es muy importante sensibilizar a la población para que entiendan dónde están viviendo ¿no? porque lastimosamente no todos tenemos el mismo conocimiento y debemos hacerlo ¿no? por favor Lautaro ya esto para finalizar esta es una iniciativa de C40 donde ustedes pueden ver a 10 mujeres una de ellas ahí estoy yo pero he venido a hablarles de algunas iniciativas no de las 10 pero que es otra grande y bonita representación de la participación en las mujeres ante el cambio climático no sé si puedes poner ese videito que es solamente un minuto nada más trabajamos en el fortalecimiento de capacidades y ecosistemas para que más jóvenes de toda la cuenca del río entiendan y conozcan los procesos naturales que tienen los ecosistemas sobre todo cuál es el impacto de la siembra y cosecha de agua trabajamos en comunicación para la acción climática liderado por mujeres jóvenes del barrio 3 trabajamos en residuos sólidos para reducir las cantidades que generamos en el cerro San Cristóbal a través de la educación ambiental y estrategias de uso y recolección sostenible en zonas de heladera trabajamos en el incremento de áreas verdes para desminuir el impacto de los gases de efecto invernadero trabajamos en promover la economía circular por medio del reuso y el reciclaje de objetos de segunda concientizando a través del consumo sostenible trabajamos comentando acciones e impulsando la movilidad sostenible para que más mujeres sientan los beneficios de movilizarse en una bicicleta trabajamos en espacios verdes para la acción climática de lima metropolitana trabajamos en el desarrollo turístico de ecosistemas costeros de lomas para lograr su conservación y que esto permita hacer frente al cambio climático lima mujeres por el clima me ha dado confianza para continuar en la lucha frente al cambio climático somos lima mujeres por el clima somos lima mujeres por el clima soy una mujer por la acción climática en lima somos lima mujeres por el clima somos lima mujeres por el clima soy una mujer por la acción climática en lima somos lima mujeres por el clima Gracias, gracias, Laudaro. Y bueno, como vieron, son 10 mujeres las que fuimos seleccionadas para poder hacer proyectos o iniciativas que aborden algún desafío importante ante el cambio climático en la ciudad de Lima. Pero hay que entender algo. Lima no es el Perú y eso es lo que hoy en día nos está dando una lección, no solamente en este ámbito, sino en el ámbito político. Pero tenemos muchas ciudades, no solamente Lima. Pero esta iniciativa la rescato mucho porque en este programa Lima Mujeres por el Clima, que es una mentoría y que está dentro del programa internacional Walmart for Climate de C40, que cada ciudad en el mundo tienen a sus representantes y que generan proyectos ante el cambio climático. Pueden visualizar ahí en la web de Walmart for Climate si es que su ciudad ya ha implementado Walmart for Climate para que ustedes como mujeres, las que están presentes aquí, participen y den a conocer o quizás lleven a cabo su proyecto ante cambio climático. Entonces, si se han dado cuenta, son diversos proyectos y que todos son de diferentes temáticas. Entonces, es de esta manera en la cual las mujeres hacemos incidencia. Muchas de nosotras no necesariamente estamos dentro de una institución pública. Muchas de nosotras no necesariamente lo hacemos con fines de lucro. La mayoría, y estoy segura y doy fe a que todas lo hacemos por pasión. Todas lo hacemos porque queremos dar nuestro granito de arena y sé que hay miles de mujeres que quieren hacer lo mismo. Entonces, estas son las iniciativas. Yo no les estoy trayendo ejemplos de mujeres que están dentro de un ministerio y que están generando un proyecto a nivel nacional con respecto a los bosques. Es lo que la mayoría les muestra. ¿Qué es lo que están haciendo los ministerios? ¿Qué es lo que está haciendo tal persona, tal entidad? Aquí no estoy trayendo entidades. Aquí estoy trayendo mujeres reales que están haciendo incidencia en cuanto a la lucha climática. No sé si puedes darle siguiente, por favor, a Lautaro. Y es Lisbeth. Ella es una gran amiga que ya tiene mucha, mucha convicción de que la participación de las mujeres a través de una bicicleta se puede dar. Puede hacer incidencia ante el cambio climático. ¿A qué está contribuyendo su incidencia? ¿A qué está contribuyendo con su proyecto Bicitierra? Que lo pueden seguir y que yo sé que de aquí a unos años va a ser muy grande Bicitierra. Porque este proyecto, este proyecto nació en cero el año pasado. Todas nacimos con nuestro proyecto en cero, en ideas, para que vean de que nada es imposible. Todas vinimos con una idea. ¿Sabes qué? Yo tengo mucha pasión con la bicicleta. Y yo quiero hacer un proyecto en el cual las mujeres participemos y que a la vez contribuyamos a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para que eviten transportarse en movilidades que contaminan, sino en movilidades sostenibles como lo es una bicicleta. Y que a la vez también contribuya a lo que es la salud física de la mujer, de las personas y de esta manera contagiar a más mujeres, a más mujeres y hombres y que se unan y hacer eso. Y hacer una ciudad sostenible, que es lo que finalmente queremos. Eso es lo que hizo Lisette y es la ganadora de la primera edición de Lima Mujeres por el Clima. Y ella ha generado diversos mecanismos dentro de Biciterra, pero es una realidad ya. Ella está hablando con diversas entidades para que esto sea más viable, para tener financiamiento, porque existe financiamiento. He visto por ahí una pregunta con respecto al tema económico, que ahorita lo voy a responder, pero es una realidad. Siguiente, por favor. Ella es Rosa. Ella tiene un proyecto muy grande, muy grande y muy bonito, que lo pueden entrar a ver en su página web, bulpus.com.p. Rosa tiene la convicción de que con tus muebles que tú no usas, con esos muebles que tú botas, ella puede generar otro, pero que tenga con menor huella, de menor huella ecológica. Puedes entrar a su página y vas a poder ver los diversos muebles elegantes y hermosos, pero que éstas ahorran mucho, muchos kilogramos de CO2. Entonces, no solamente estás contribuyendo a una compra sostenible, sino que también estás contribuyendo a lo que es el tema de enfrentar al cambio climático a través de la mitigación, reducciones de gases de efecto invernadero, pero también estás contribuyendo a algo muy importante que es social, que es evitar este contrabando de reciclajes informales, de esto que siempre en realidad nos embarga. Es muy importante y que me parece muy potente y que ya Rosa tiene un modelo económico muy bueno, donde ha implementado economía circular, etcétera. También empezó desde cero y ahora está vendiendo, como se dan cuenta. Entonces, es muy importante este tipo de iniciativas. Siguiente. Y finalmente comentarles la iniciativa que realicé en Women for Climate, en Verdece Mujer. Como pueden ver, ahí están mis vecinas. Son ahora mis amigas. En Verdece Mujer tiene el objetivo de fortalecer y empoderar a las mujeres a través de la implementación de espacios verdes. ¿Cuáles son los espacios verdes? Entonces, no, Ivana, no me vayas a decir, Ivana, son los árboles, nada más. No. Son todo lo relacionado a verde, como arbustos, biobiertos, etcétera. Y es lo que justamente hemos hecho con mujeres de la localidad. Y justamente esta localidad, estas mujeres que ven en la pantalla, viven dentro de un ecosistema de lomas. Que ustedes vieron al principio. Se llama Lomas del Mirador. Y que ellas también contribuyen al cuidado. Siguiente, por favor. ¿Qué hemos hecho? Lo que hicimos fue primero tener un acercamiento con la población. Les voy a dar algunos tips. Quizás ustedes también puedan realizarlo en sus localidades. Nos acercamos a la población para presentar el proyecto. Yo estoy muy convencida de que un proyecto no se impone. Un proyecto se genera a través de la participación de la misma población involucrada. Porque ellas te van a dar una visión más esclarecida del lugar donde quieres intervenir. Y muy aparte también te van a dar sus propios puntos de vista, sus inquietudes, etcétera. Y te van a potenciar el proyecto. Segundo, tuvimos espacios de participación. Donde Enverdece Mujer no tenía logo. ¿Vieron al principio un logo de Enverdece Mujer? Pues ese logo fue creado con la participación de todas las mujeres. Ese día nos sentamos a pesar del COVID. A pesar de diversas brechas sociales que hemos tenido. Se han reunido y cada una ha generado el logo de Enverdece Mujer. Porque cuando vean Enverdece Mujer, más adelante van a poder tener un vínculo muy bonito. Muy aparte de participar. Entonces, quiero que vean el nivel de la participación que se quiso tener con ellas. Los talleres y capacitaciones eran primordiales. ¿Por qué? Porque como les dije anteriormente, es muy importante que las mujeres y los varones sepan dónde están viviendo. Sepan dónde está su hogar. Dónde están criando a sus hijos. Y ellos, muchas de ellas no sabían los beneficios que traen las lomas. Acceso a agua, acceso a un espacio para donde puedas realizar actividades, donde te genere una gestión de riesgos. También porque tener vegetación en una zona alta genera fortalecimiento del suelo, etc. Todo eso hemos realizado. Siguiente, por favor. Luego, lo que es primordial. Tuve que presentar Enverdece Mujer en una entidad. En la entidad competente. Porque sin las entidades públicas no podemos hacer mucho. Lastimosamente. Por eso es que es necesario capacitar a las mujeres de nuestras localidades que no entienden estos procesos. Para hacerlos viables cada una de sus iniciativas. Hicimos una gestión con la municipalidad del distrito. Con la municipalidad más grande que es de la de Lima. También acudimos a una entidad que se llama CERPARC. La cual se encarga de todas las áreas verdes. Y ellas nos donaron los árboles para poder generar esta implementación. Hicimos una convocatoria después para hacer la arborización en esta ladera grande previa a las lomas. Las lomas están en la zona alta. Bueno, esta zona de arborización estaba en la zona baja para evitar este deslizamiento de rocas. donde invitábamos a mujeres, niños, niñas, jóvenes, pero no mayores adultos. Porque en ese tiempo el COVID estaba muy fuerte aquí en Perú. Entonces con los protocolos hicimos todo ello. Y al final implementamos 150 árboles de tara. Es una especie netamente de Perú y que es muy fuerte ante estas zonas. No sé si ustedes ven, es una zona árida. Entonces necesitamos netamente un árbol que resista. Entonces estuvieron involucrados voluntarios, organizaciones, comunidad, todos y todas. Siguiente, por favor. Y finalmente, ¿qué cosa hemos logrado? Bueno, también hemos hecho entrenamiento de cultivo de plantas, de hortalizas. Y que al final las mujeres mismas vinieron y me dijeron, Ivana, mira, ¿sabes qué? Nosotros vamos a implementar bioguertos en el proyecto. ¿Qué te parece si como mujeres nosotras queremos abrir nuestra olla común? Olla común es un espacio donde las mujeres realizan una actividad de preparar comidas, etc. Pero para su propia localidad con apoyo del Ministerio de la Mujer y de otras entidades que les donan los víveres, les donan todo ello. Pero esto está más básicamente arraigado a las sociedades que están en extrema pobreza. Entonces ellas están en ese ámbito. Y me encantó, de verdad me emocioné cuando a través de Enverdece Mujer ellas se hayan inspirado para abrir su olla común. Y que utilicen lo que van a plantar para hacer sus comidas. Eso genera un beneficio muy grande que se llama seguridad alimentaria. Y mucho más ahora que estamos en un contexto del COVID, ¿no? Que necesitamos mucha limpieza, mucha higiene, mucha seguridad. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué hemos logrado con Enverdece Mujer? Hemos logrado la participación de 25 mujeres. Y que ellas están totalmente capacitadas en todo el proceso. Tuvimos seis talleres, tanto de sensibilización como de capacitación. Tres comunidades unidas y trabajadoras. ¿Por qué? Porque cuando conocí esta comunidad, o sea, el proyecto se arraigó con tres comunidades. Pero estas tres comunidades, cuando yo aparecí, eran unas comunidades independientes. Cada una veía por sus temas, por sus problemáticas, etc. Pero con Enverdece Mujer lograron trabajar en conjunto. Y es algo mucho más óptimo. Siete mujeres se volvieron líderes en sus comunidades. ¿Cómo? Una decidió practicar y entrenarse para ser la primera guía turística de las lomas en esta zona. Y eso, y era una de las vecinas que menos participaba. Que tenía miedo de participar hasta decir su nombre. Pero gracias a este proceso, a las capacitaciones, a la sensibilización, a ella le ha dado esas ganas de realmente hacer lo que quiere. Le ha perdido el miedo, etc. Otras cinco mujeres generaron la directiva de la olla común. Tienen su vocera, tienen a su directora, a su subdirectora, a su tesorera. Y cosas que no eran antes. Porque todos esos puestos lo daban sus esposos. A pesar de que ellos todo el día paraban trabajando. Eso es algo paradójico. Los hombres que están 100% casi afuera de casa son los que estaban en cabeza de estas cosas que necesitan un 100% de participación en el hogar. Participaron voluntarios, entidades públicas, etc. Y lo más bueno es que también estamos contribuyendo a reducir los gases de efecto invernadero con en sí los 200 árboles que hemos plantado. Y bueno, eso es todo. En realidad, siguiente por favor, Lautaro. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Quizás me he pasado de tiempo, yo lo sé. Pero quería necesariamente mostrarles cada una de estas cosas. Y como si me puede escuchar, realmente a mí me apasiona mucho esto. Y espero que también ustedes en donde estén, contribuyan. No tengan miedo. No porque seamos mujeres y porque no sabemos quizás un proceso, no lo vamos a hacer. Hay que hacerlo por nuestros hijos, por nuestras hijas, por nuestra familia, por todo y por nosotras mismas que es lo primordial. Muchas gracias. Muchas gracias, Ivana, por esa presentación. Muy interesante todo lo que están haciendo en el Perú. Ahora vamos a dar pase a la siguiente facilitadora. Las preguntas las vamos a leer al final. Así que la vayan dejando en el transcurso de las ponencias. Y bueno, vamos a presentar a Diana Rivas Gutiérrez. Ella es antropóloga, feminista, comunicadora, educadora y activista por los derechos de las ciudades y las poblaciones vulnerables. Realizó sus estudios de pegrado en la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco y es egresada del programa de posgrados en la Antropología en la Pontificia Universidad Católica en Perú. Actualmente cursa la maestría en arquitectura, historia y crítica en la Universidad Nacional de Ingeniería. Es especialista en temas de género, racismo y discriminación. Ha participado en diferentes congresos académicos en Uruguay, Colombia, España, México y Perú. Adelante, Diana. Hola, Lautaro. ¿Me confirman cuánto tiempo tengo? Los que necesiten. Quedan los ponemos 40 minutos, pero lo que necesites para realizar tu exposición. Genial. Bueno, buenos días ante todo con todas, todos, TODEX. Yo soy antropóloga de base. Me gustaría hacer antes que una exposición, una charla con ustedes para que puedan ver cómo nos estamos construyendo como ciudad. A ver, voy a compartir. Acá está. Ya. ¿Me confirman si se ve, por favor? Sí, se ve. Ya, genial. Este, bueno, yo lo que les voy a, entonces, mostrar es sobre las ODS y el género, ¿no? Para comenzar, las ODS están enmarcadas en cuatro pilares importantes, que son sostenibilidad, desarrollo, igualdad y la paz. Entonces, creo que Ivana ya nos ha hablado sobre uno de ellos, que es sostenibilidad y desarrollo, pero lo que ya les voy a completar es lo que es igualdad y la paz. ¿Cómo nace todo esto? Justamente de la Agenda 2030, porque, digamos, todos los países en el mundo pertenecemos a lo que es Naciones Unidas y quien digita las políticas internacionales son Naciones Unidas. Entonces, viendo cómo va, en qué camino toma el mundo, es lo que hacen estas agendas, ¿no? Antes las agendas, a partir del 92, se tuvo en cuenta que el medio ambiente era importante para las políticas, ¿no? Justamente por estos problemas de contaminación que había y, ahora último, la Agenda 2030, lo que tiene en su eslogan y también lo que tiene en su visión a futuro es la igualdad de género. Por eso tienen Agenda 2030, igualdad de género, para no dejar a nadie atrás. Es decir, todos estos objetivos de desarrollo sostenible tienen que estar intersectados o tienen que estar cruzados con lo que es igualdad de género. No es que yo solamente me voy a enfocar en el hambre, sino que yo tengo que enfocarme en el hambre, pero teniendo en cuenta lo que es la igualdad de género, prestando atención a lo que son las mujeres. Entonces, si yo me voy a enfocar en la educación de calidad, también tengo que prestarle atención en lo que es la igualdad de género y enfocarme en lo que es niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres adultas y mujeres ancianas, ¿no? Entonces, eso es un poco para entender, porque mucha gente dice que la igualdad de género no existe o no debería de existir o que esos son inventos, bueno, que nos han traído. Lamentablemente, sí lo necesitamos por unas cositas que les voy a explicar. A ver, lo que se ha tomado en cuenta es que, lamentablemente, el desarrollo sostenible no es posible sin la igualdad de género, ¿no? Que es básica la igualdad de género para poder hacer el desarrollo sostenible. Y ya lo dijo Ivana, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante enfocarnos en la igualdad de género? Porque, lamentablemente, la pobreza tiene rostro de mujer. Es decir, que hay una feminización de la pobreza. Hay más mujeres pobres que hombres pobres. Y eso es por cuestiones de salud. O sea, justamente por los complejos sistemas de salud que tenemos, o los pobres sistemas de salud que ya todos han mostrado, es donde las mujeres mueren durante el parto, ¿no? Ahora, lamentablemente, hay niñas que son casadas, o sea, tienen 12 años, 13 años, y las ponen a desposarse con adultos de 40, 50 años, 60 años. Entiendo que esto es parte de las culturas, pero hay culturas que también tienen que cambiar, ¿no? O sea, definitivamente esas cosas no son posibles en pleno siglo XXI, ¿no? Ahora, entiendo también que hay otros espacios donde se da la ablación, por ejemplo, a las mujeres. Es decir, la coterización de la zona vaginal para que la mujer no tenga disfrute, ¿no? Esos son estos pensamientos machistas que siguen todavía en algunas poblaciones. Ahora, lamentablemente, una de cada tres mujeres es víctima, o será víctima, ¿no? De violencia sexual en el futuro, y de eso nadie se va a salvar. O sea, la violencia sexual no solamente está enfocada en niñas, jóvenes y adolescentes, sino también está enfocada hasta en recién nacidas y hasta en adultas mayores. Es algo escabroso, pero es real. Lamentablemente, la propiedad de la tierra también se reduce a que las mujeres no son dueñas de sus territorios. Solamente el 1% de la población de las mujeres tiene la posesión de la tierra, ¿no? Entonces, eso también hace que haya unas brechas no tan iguales, sino bien disparejas en lo que es varones respecto a mujeres. Ahora, las mujeres solamente ganamos el 10% de los ingresos en el mundo, y se ha demostrado que son las mujeres las que invierten más en el hogar, ¿no? Es decir, si un hombre y si una mujer ganan 500 dólares, las mujeres 450 dólares lo van a invertir en el hogar, ¿no? Pagando cuestiones del hogar, y los hombres no van a invertir 450 dólares. Lo que van a hacer es invertir con las justas 100 o 200 dólares y el resto para ellos, ¿no? Y también hay una pobreza en la educación porque las mujeres son más de 870 millones de mujeres que no saben ni leer ni escribir, y eso acentúa más estas disparidades de género. Entonces, lo que se busca con esta igualdad de género es que se logre una igualdad, digamos, de que estas brechas que están así puedan acortarse, porque es imposible casi que se logre una igualdad. Lo que sí se necesita es que se empodere con esta igualdad de género a las mujeres, a las niñas y a las adolescentes, ¿no? Ahora, un poco para hacer un poco de historia, voy a mostrar cómo ha sido la participación de la mujer en el logro de las ODS, ¿no? Digamos, ha sido a través de tres temas. Uno, que es la lucha y el movimiento feminista, que ha sido básico e importante. Las mujeres en la academia, la investigación, y la participación de las mujeres en la política. A ver, este, bueno, acá era una, la gran pregunta es, ¿cómo era nuestra sociedad? No sé si alguien puede prender el micro, levantar la mano, y decirme cómo era antes nuestra sociedad, antes que llegaran estas corrientes feministas, estas cuestiones de la igualdad de género. Buenos días, saludos desde Colombia, mi nombre es Mario Fuentes. Bueno, pues considero que antes era una sociedad bastante opresora, de hecho todavía lo sigue siendo en muchas culturas, hay mucho por hacer, pero la mujer estaba sujeta a la decisión del hombre, para todo, prácticamente hasta le controlaba lo que decía, lo que debía decir, sublevada todavía al tema de las labores del hogar, vista como un objeto sexual, básicamente para el tema de fecundación, en cambio el hombre era el que tenía el derecho a salir, era el que podía llegar tarde, el que podía juntarse, hacer muchas labores, en cambio la mujer siempre tenía que estar sublevada a la decisión del hombre. Entonces, digamos que esa es como la sociedad de antes y que todavía continúa en algunas partes del mundo. Mario, muchas gracias. Mario, ¿cuántos años tienes? 33. 33, ya. ¿Tienes hermanas, hermanos? Sí, claro. Sí. Y una pregunta, ¿tú desde los cuántos años has salido de la casa? ¿De los cuántos años? Bueno, por lo general siempre he sido una persona muy inquieta, muy poco salvo, pero desde los 18, claramente. Pero salías a las fiestas, ¿te daban permiso? Sí, me daban permiso, yo era el que decían oír, pero sí me daban permiso desde esa época. ¿Y a tus hermanas que tenían 18, ¿les dejaban salir? No, eso sí era cierto y es algo que mi mamá debe estar por ahí escuchándome. Y sí, cada vez que quería salir, que realmente es algo extraño, porque la que quería salir era ella y no los varones. No, se le decían, no, no puedes salir, tienes 15 años, por ejemplo, no puedes salir. Y si sales, no puedes andar solo, tienes que andar con alguien. Mientras que a mí, yo podía andar solo. Entonces, sí, es cuando uno empieza a mirar esas brechas diferenciales en temas de equidad de género. ¿Y tú te revelaste? Bueno, ¿alguna vez le dijiste, mamá, déjale salir? Sí, porque lo que no me gusta la injusticia. Y entonces, más de una ocasión le decía a mamá que le diera la oportunidad de que saliera, lógico, confiando en ella. Entonces, yo hablaba con mi hermana. La única forma de que tú puedas salir es que tú establezcas un vínculo con mi mamá de que ella confíe en ti, gránate esa confianza y, por supuesto, el derecho a salir. Porque si no hay confianza, lógico que ella te va a tener así. ¿Por qué si me daba el espacio en mí? ¿Por qué confiar en mí? Porque como siempre he sido buen puesto y eso. Y una pregunta, cuando tu hermana salía, ¿le dejaba salir o le llamaba a cada momento? Bueno, técnicamente, ¿dónde estás? ¿Por qué no has llegado? ¿Está a la hora? Repórtate. Sí, sí, es verdad eso. Doctora, sí, a cada rato estaba muy, muy pendiente de mi hermano. En cambio, con los hombres, no, normal. Ya, ¿y por qué crees que se da eso? Es un asunto también como un poco cultural. Es una cosa de que siempre al hombre se le ha dado más oportunidad, más libertad. Y a la mujer siempre se la ha tenido así como si fuera, en cierta forma, frágil, entre comillas, que toca estarla cuidando como si no pudiera tener esa capacidad de defenderse. Lógico que sí se tiene. Lo que pasa es que también es cuestión de empoderar a la mujer primeramente de los hogares, porque es que hay mucho desconocimiento en ese tema. Yo justamente en el día de ayer yo comentaba, doctora, que inclusive es tan así que cuando las mujeres en cierta medida quieren tomar la decisión de emprender unas carreras tradicionalmente escogidas por hombres como matemáticas, ingeniería, a la mujer se le ve raro. ¿Por qué vas a estudiar eso? Mientras que el hombre se le felicita y se le ve bien. Pasa lo contrario cuando el hombre decide orientarse hacia las artes. Entonces son cosas culturales vienen arraigadas del patriarcado, del machismo imperante que toca ir rompiendo esos tabús y estos son los espacios idóneos para hacer eso. Sí, genial. Muchas gracias, Mario, por tu participación. Lo que dijo Mario es cierto. O sea, antes la sociedad era muy patriarcal, muy machista, hasta controlada en el pensamiento de la mujer. Yo me acuerdo, por ejemplo, en casa que tenían o sea, era una familia muy machista a pesar de que yo los quiero mucho, pero a mí sí me controlaban. Por ejemplo, era muy raro ver que la niña se enamoraba, era muy raro ver que la niña tenía, quería esa libertad. Yo también fui controlada, lamentablemente, pero justamente el feminismo me salvó. no sé si alguien tiene hermanas pequeñas, hermanos, sí, hermanas pequeñas y pueda participar, que sea diferente de Mario, por favor, para no hacer un monólogo. Adelante, por favor, tenemos que participar, en especial las mujeres. o no sé si tienen hijas. Sobrinas cuentan, dice ahí en el chat. Sobrinas cuentan, sí, sí. Adelante, Maricé. Hola, Maricé González, desde México. Hola, Maricé, ¿cómo estás? Maricé, ¿cuántos años tienen tus sobrinas? Una tiene 13 y la otra 15. Y dime, ¿qué estás viendo en estas imágenes? Niñas sexualizadas. Sí. Y dime, ¿te gustaría ver así a tus sobrinas? Definitivamente, no. Claro, entonces, lo que yo quiero mostrar con esta, con estas imágenes, es que lamentablemente, por ejemplo, nos dicen que, no, el machismo, el patriarcado, quedó en el pasado, ¿no? Y cuando aprendemos la tele, inmediatamente vemos estas niñas sexualizadas que no pasan de los 12, que no pasan de los 13 años, pero que son sexualizadas, ¿por quién, Maricé? Por la misma sociedad y el sistema que tenemos. Pero, ¿hay alguien más ahí? No sé si los ves. Posiblemente por el machismo y en parte ese machismo también es impuesto por las propias mujeres, ¿no? De repente se vuelve un pensamiento cultural. Sí, definitivamente. Lo que yo les quiero mostrar es que acá están sexualizadas no solamente por la misma sociedad, sino en primer lugar por los padres, porque estas niñas se deben a los padres, ¿no? Creo que ya Keline está hablando, no sé si quieres compartir con nosotros. A ver. Hola. ¿Qué? ¿Qué quiere decir eso, no? Y como un permiso primero desde el hogar o que ante como que esa exhibición hoy en las niñas es algo aceptable o no turística que no es un plato de entender de moderar a una mujer o a un niño, sino en una superficialidad o en un nuevo contexto. Por ahí yo lo puedo expresar desde mi experiencia personal y pudo tener muchas oportunidades y por ahí en contextos difíciles eso no quiere decir que condicionamientos sociales, familiares y todo lo que nos ha hecho las oportunidades por poder decidir que desde un buen estudio de tener una educación acceder a lugares efectivos a poder vincular Jacqueline, no se te está escuchando bien, pasa que está, creo que hay interferencia, no sé si soy solo yo. Lautaro, ¿me ayudas? No, sí, se le escucha un poco cortado y con un poco de mala conexión. si lo querés compartir en el chat lo leemos con gusto Jacqueline. Sí, Jacqueline, si podrías escribirnos por el chat, por favor. Genial, no sé si alguien más quisiera decir algo. Ya, ahorita se va a romper el hielo, no se preocupen. A ver, lo que les quiero decir acá es que hay un machismo entronizado, primero desde los padres, primero desde las madres, por querer quemar etapas, porque las chicas no quieran pasar su etapa de niñez sino hacerlas más adultas, ¿no? Eso es por una parte y por el otro lado, ya bien lo han dicho, que hay una sociedad mercantilizada, ¿no? Que busca cuerpos femeninos para poderlos vender al mercado y eso es lo que vemos acá. Que es terrible, ¿no? Y que muchas empresas, y justo hablando de emprendedurismo, muchas empresas usan a estas niñas como modelos, ¿no? Y no se dan cuenta que detrás de esta hipersexualización hay bastante machismo y bastante patriarcado. Ahora, nuestra, justamente hablar de feminismo, justamente hablar de igualdad de género, empieza por el movimiento feminista, ¿no? el movimiento feminista no ha sido fácil, su lucha, su conquista en el espacio público, no ha sido una cosa que nos han regalado, o sea, nosotros no han venido y nos han dicho, bueno, tú como mujer necesitas estos derechos, nosotras hemos tenido que organizarnos, autoconvocarnos y hacer la lucha. Obviamente, hay gente que siempre dice, las feministas de antes no pintaban la pared, no quemaban las cosas, no hacían esto, ¿no? Pero un poquito de la historia nos demuestra que sí hacían estas cosas y cosas más fuertes, a ellas también les ha pegado la policía, a ellas también les han tratado de locas, a ellas también les han hecho lo mismo que nos hacen casi 90, 100 años después de estas situaciones. Esto no quiere decir que antes de ellas no ha habido intentos de buscar una igualdad para las mujeres, de hecho, las mujeres indígenas sí han buscado la igualdad no solamente de la nación, sino también de ellas como mujeres, ¿no? Ahora, acá les voy a mostrar algunas activistas, algunas académicas y políticas que son referentes internacionales. En el caso de Perú, yo vengo de Cusco, ¿no? Trinidad Enríquez es la primera mujer que se ha graduado a nivel, me parece, en Latinoamérica como abogada en un contexto donde se entendía que las mujeres éramos brutas, que no podíamos acceder a carreras profesionales o carreras universitarias. Es más, cuando Trinidad Enríquez pidió su examen de suficiencia para entrar a la universidad, la población del Cusco agarró piedras, intentaron quemar el recinto universitario donde ella estaba dando su examen de suficiencia porque no era posible que una mujer se revele, no era posible que una mujer acceda a la educación universitaria. Luego está Rosa Parks, una afroamericana que luchó por los derechos, no solamente de las mujeres como tal, sino por los derechos antirracistas contra una sociedad que era muy, pero muy discriminativa, no solamente con los pueblos con el pueblo afroamericano, sino también con otros espacios. Luego está Berta Cáceres, una activista que ha defendido bastante el medio ambiente y que fue asesinada justamente por oponerse a estos proyectos extractivos. Y finalmente está Mariel Franco, que era una política lesbiana en las favelas de Brasil que apostaba porque las mujeres alcancen ese empoderamiento que necesitaban. Entonces, ellas muchas veces no son consideradas en nuestra historia. Ahora, hablando de salud, porque el desarrollo tiene bastante, está bastante ligado con lo que es salud y bienestar. Lamentablemente, el desarrollo, perdón, la salud de las mujeres no es tan reconocido y no es tan valorado. Es por eso que se va a tener situaciones donde vas a tener mujeres trabajando pero con una salud bien terrible. Entonces, felizmente, ahora se está poniendo énfasis en lo que es la salud materna, la salud infantil, erradicación de enfermedades infectocontagiosas y también el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos. Recordemos que los derechos sexuales y reproductivos sí son importantes para ver cómo camina nuestra sociedad. No es posible que alguien te diga cuántos hijos vas a tener o cuántos hijos no vas a tener. Creo que eso es parte de nuestra libertad de nosotros pero con responsabilidad y también con proyección al futuro. Acá hay muchos los que son de Argentina saben todo lo que se ha luchado por el derecho a decidir justamente la la legalización del aborto no es que hace que haya más abortos no es que al día siguiente todo el mundo va a ir a abortar eso no es sino es que haya menos mujeres muertas justamente por ese derecho a decidir. Es bien gracioso porque hay gente que dice vocifera que están matando bebitos que el aborto está mal que no debería de estar pero cuando se embaraza el amante ahí sí de frente le llevan hacerse abortar ahí sí no dicen van a matar bebitos igual pasa con muchos médicos muchos médicos en el hospital te dicen que el aborto es lo peor que el aborto es un asesinato pero tú cuando vas a su consultorio privado y te cobra digamos mil dólares ahí sí el aborto no es lo peor entonces hay una doble un doble discurso respecto a esta situación ahora este estas ODS también están relacionadas con lo que es el trabajo decente y el crecimiento económico lamentablemente por esta falta de capacitación de las mujeres las mujeres están sus empleos están enfocados en los sectores de baja productividad lo que involucra peores salarios menor cobertura de seguro social y menor contacto con sectores tecnológicos y la innovación yo no sé cómo esté la vida en Argentina lo hablo de acá de Perú por ejemplo acá las empleadas domésticas no tienen seguridad social y las pocas que tienen trabajan para sectores muy pero muy altos pero la mayoría que trabaja en los sectores bajos en los sectores medios las empleadas del hogar no cubren esto incluso son explotadas no se les paga como debería de ser y por otra parte existe esta disparidad entre los sueldos de varones como de mujeres por un lado los varones ganan muchísimo dinero pero por otro lado las mujeres por el hecho de ser mujeres porque realmente no se valora su trabajo ganan muchísimo menos incluso hay el techo de vidrio por otro lado también a la vez que la gente trabaja hay algo que no se puede escapar de nosotros y de nosotros y de nosotras y es que a la vez que nosotros trabajamos estudiamos hay algo que va a estar siempre presente y es el trabajo doméstico es el trabajo de los cuidados se ha hecho un conteo y se ha visto que en el Perú las mujeres dedican 35 horas semanales a este trabajo doméstico mientras que los hombres dedican menos de 15 horas semanales al trabajo doméstico entonces yo les quería preguntar a ustedes cuánto tiempo semanal gastan en los cuidados del hogar no sé si alguien quisiera participar por favor hola buenos días Diana hola observante cómo estás María qué tal bien aquí respecto a las actividades en el hogar yo creo que fácilmente destino unas 5 horas diarias y no soy este esclava de la limpieza ahorita no tengo nadie quien me apoye en mi casa porque por cuestiones de pandemia prefiero que no entre nadie entonces sí yo creo que fácilmente 4 o 5 horas María dime ¿tienes hijos? ¿tienes adultos mayores en casa? tengo 3 hijos mi mamá tiene 88 años depende prácticamente de nosotros y aunque no vive en mi casa vive en la casa de enseguida entonces como vivimos juntos pues sí también depende depende de nosotros y dime este cuánto tiempo tardas en cuidarle o sea gastas en cuidar de ella lo que pasa es que como hacemos actividades compartidas por ejemplo comemos con ella hacemos la comida la llevamos este cenamos con ella y duermo con ella tres veces a la semana y más o menos con todo eso cuánto sería por semana que gastas pues si nosotros hablamos de dormir con ella dormir con ella son 10 horas 12 horas pongámosle 10 10 horas 30 40 50 no sé 70 horas de la semana 70 horas de la semana que esas 70 horas de la semana podrías digamos enfocarlas en otras cosas no sí 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 se podría obvio sí no y dime te pagan por este trabajo que haces en la casa claro que no me pagan con abracitos y besos y hasta ahí no sabemos que es trabajo no remunerado o que es tiempo invertido y que uno lo hace de corazón porque a final de cuentas pues ella también me cuidó y me protegió mientras yo la necesité entonces yo creo que que hasta cierto punto es retribuir y no tanto por retribuir o sea los lazos de amor sí son fuertes genial muchas gracias María por participar a ver entonces este sí pues ese es el detalle quiero que ustedes también vean a partir de esta pequeña exposición vean cuánto tiempo nosotros gastamos en los cuidados del hogar en cuidar a los hijos en cuidar a los adultos mayores si lo hacemos solo nosotras o nosotros en especial las mujeres o si compartimos estos roles del cuidado del hogar no sé si hay algún varón que quisiera participar y me diera estos datos cómo están muy buenos días habla Boris de La Paz Bolivia genial Boris ¿cómo estás en curso? ¿cuánto tiempo gastas en el hogar? en los cuidados del hogar mire no tengo hijos pero sí pude cuidar a una persona de la tercera edad que fue mi mamá en realidad bueno no tengo una visión machista ya sí tengo una visión más más pro pro derechos humanos de poder colaborar en la casa al igual como la mujer creo que tanto hombre como mujer tenemos las mismas los mismos derechos y las mismas atribuciones más las obligaciones correspondientes dentro del hogar ¿no? entonces efectivamente sí se toma un tiempo correspondiente para poder colaborar dentro de la casa a más y aparte del tema laboral ¿no? entonces efectivamente yo me tomé al día de las 12 horas o de las 16 horas que se trabaja la verdad es que sí es bastante muy 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 esforzado el tema me las tomaba más o menos como unas unas 7 horas colaborando a mamá con el tema de de su enfermedad ¿no? que lastimosamente ya lo tengo en el cielo y bueno pues en esa relación claro que uno como varón ve el trabajo minucioso que se realiza en la casa ¿no? entonces es un trabajo yo lo digo que no no es una que no solamente es para la mujer ¿no? que es un trabajo inclusive un trabajo muy 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 pesado más que la oficina pero de todas formas uno lo hace con cariño uno lo hace con amor ¿no? así como lo que antes se dio uno no nos toma el tiempo para decir bueno a ver ¿y ahora cuánto me pagan? para nada sino el hecho de decir lo estoy haciendo y lo estoy haciendo con gran cariño ¿no? entonces uno se toma ese tiempo y bueno pues uno va comprendiendo sobre las nuevas las nuevas vivencias es que debería existir ya en ese nuevo mundo no en esas nuevas épocas se podría decir claro que antes por el tema del machismo claro lastimosamente era era totalmente insensibilizado muy muy escondido el tema de que los hombres podrían estar inclusive en la cocina ¿no? aparte de ser abogado y politólogo también soy soy gastrónomo entonces me encanta la cocina me encanta hacer muchas otras cosas más y bueno pues más que todo mi trabajo es justamente la defensa de los derechos humanos claro muchas gracias Boris por participar y si se dan cuenta cuando sí hay personas enfermas en casa definitivamente se gasta mucho más tiempo en estos cuidados del hogar ¿no? y también lo que se hace es digamos valorar el trabajo que hacen las mujeres porque muchas veces se dice ay no la mujer solamente cocina y plancha y cuando uno de verdad hace estos cuidados del hogar y como nos ha dicho Boris realmente valora el trabajo que hacen el trabajo de los cuidados ¿no? yo quería dejarles con esto para que puedan entender que eso que llaman amor a veces es trabajo no pago ¿no? que entiendan que muchas veces las mujeres pueden dejar de comer pueden dejar de este hasta de dormir justamente por cuidar a los hijos por cuidar al esposo por cuidar a los suegros por cuidar en la casa ¿no? entonces muchas veces ese trabajo uno no es valorado y otro no es reconocido que debería de cambiar la situación obviamente que sí ahora lo que sí se necesita es la reducción de las desigualdades ¿no? a todo nivel con una mirada interseccional no solamente digamos tú porque eres mujer tienes que tener más privilegio sino hay que ver que estas mujeres también digamos si son con capacidades diferentes si son mujeres indígenas también tengan otra otra mirada y por eso acá se acá sí es positivo esta discriminación positiva ¿no? digamos cuando se hacen convocatorias a trabajos o a becas que se piden ¿no? se dará más preponderancia a mujeres indígenas a mujeres con capacidades diferentes eso es lo que es la discriminación positiva y que ayuda en la reducción de las desigualdades de género ahora ¿cuáles son los retos que se visualiza para potenciar la participación de la mujer en los próximos años? hay varias cosas acá primero está el conservadurismo y cultura patriarcal que lo seguimos arrastrando a todo nivel la violencia estructural las políticas extractivas las políticas públicas desde una mirada masculina que ya lo han dicho el racismo y la discriminación que ahorita vamos a ver cómo se da y los estereotipos de género ¿no? acá por ejemplo en Perú nosotros teníamos una candidata que a la vicepresidencia del Perú que decía que ser profesional y ganar plata eso te convertía en abuela terrorista ¿no? incluso ese candidato quedó en tercer lugar y ahí te das cuenta que lamentablemente todavía hay rezados de conservadurismo fuerte y duro en el Perú también el año 2007 se quiso implementar lo que era el enfoque de género en la currícula y lo que dijeron estos movimientos conservaduristas es que nos iban a enseñar o se iban a enseñar a los alumnos las orjillas escolares cosas demasiado descabelladas cosas realmente anacrónicas para lo que se quería hacer por otro lado tenemos la violencia estructural que ustedes ya deben conocerlo primero la violencia física ¿no? la violencia económica que a veces se controla los ingresos del hogar ¿no? y que muchas veces las mujeres no quieren denunciar a los maridos por agresión porque justamente después porque no hay una autonomía económica se van a ver envueltas en pobreza ¿no? ahora también tenemos lo que es la violencia psicológica la violencia sexual la violencia patrimonial cuando alguien te dice a ver muéstrame ese celular quién te ha escrito o cuando alguien revisa tus cartas o revisa esas cosas ¿no? a veces decimos no pero es porque te quiero por eso quiero revisar y creo que desde pequeños hacemos eso ¿no? pásame ese celular quiero ver quién te ha escrito quién te ha llamado ¿no? son cosas que hay que un poquito cambiar ¿no? seguimos con la violencia obstétrica muchas de las mujeres cuando van a dar a luz les dicen abre tu pierna tú has querido traer este hijo al mundo no las tratan como seres humanos sino las tratan como un desperdicio ¿no? también está la violencia racial que muchas veces no se quiere ver es más me parece que un presidente argentino o expresidente también ha tenido discursos de violencia racista ¿no? está la violencia simbólica donde se naturaliza tener cuerpos y rostros perfectos no se aceptan ciertos cuerpos para ciertos trabajos eso no debes digamos si yo tengo una empresa de modelaje hay cuerpos que no son bienvenidos en mi empresa de modelaje y hay otros cuerpos que si los voy a necesitar entonces ahí también hay una suerte de violencia simbólica ¿no? luego hay una violencia política donde a la mujer se le minimiza porque quiere entrar en política y finalmente hay una violencia laboral porque se le dice a la mujer que no es apta para ciertos trabajos ¿no? también hay políticas extractivas donde se fomenta el despojo de los territorios y justamente cuando se despojan estos territorios se obliga a las migraciones en condiciones de desigualdad y esto hace que se destruya las culturas ancestrales ¿no? muchos de nuestros países de América Latina tenemos estas políticas extractivistas que no miden digamos la escala humana de sus impactos que puedan hacer ahora el diseño de las políticas públicas siempre van a tener una mirada antiocéntrica ¿no? quien diseña la política de género de igualdad lamentablemente la mayoría son varones ¿no? entonces no hay ese enfoque de género esos lentes que se debería de tener si necesitamos especialistas entiendo si concuerdo con el anterior participante pero también lo que necesitamos es ponernos unas gafas que nos ayuden a mirar que el género debe de cruzar todo ¿no? acá por ejemplo ONU Mujeres sacan los 10 primeros países que han logrado la igualdad de género y nos dice que no hay ninguno y eso es porque lamentablemente a pesar de estas políticas incluso los más desarrollados no lo tienen o sea siempre hay vicios de machismo siempre hay vicios de heteropatriarcado de todas estas cosas y todavía no se ha logrado la tan ansiada igualdad que yo también dudo que se logre siempre hay estas diferencias ahora este es por ejemplo los presidentes de México ¿no? y todos son varones ahora en nuestros países en Perú nosotros también tenemos toda una historia nosotros vamos a cumplir 200 años de independencia y todos nuestros políticos han sido varones ¿no? entonces en sus países también me parece que en Argentina por ahí hay una mujer ¿no? entonces la pregunta es este ¿cuántas de nuestras autoridades y especialistas en nuestra ciudad son mujeres? ¿no? ¿a cuántas de ellas les hacen caso? ¿cuántas de ellas están visibilizadas? ¿a cuántas de ellas participan en los paneles de expertos? ¿cuántas de ellas participan también en digamos son visibilizadas por los medios de comunicación? ahí también esa es la respuesta de por qué nuestra ciudad está como está ¿no? ahora la esta ciudad desde una mirada androcéntrica hace que justamente no tengamos espacios digamos como lactarios guarderías en estos lugares donde trabajan las mujeres la gran pregunta es ¿cuántos cuántas de nuestras empresas tienen lactarios y guarderías? no lo sé ¿cuántos cuántas de nuestras empresas que nosotros conocemos consumimos vamos o trabajamos en ellas tienen cambiadoras de pañales en los dos baños tanto en los baños de varones como en los baños de mujeres creo que las cambiadoras de pañales me parece desde que yo piso el aeropuerto están en los baños de mujeres ahora ¿cuántas de nuestras ciudades tienen baños públicos? porque digamos para un hombre es fácil satisfacer su necesidad ¿no? o sea se va a una esquina y ahí no normal pero ¿cuántas de estas ciudades están pensadas en nosotras las mujeres? ¿cuántas de estas calles tienen buena iluminación? ¿cuánto de este transporte que nosotros tenemos resulta cómodo para las mujeres? recordemos que por ejemplo en México se ha creado hasta vagones solamente para mujeres para que no haya estos tocamientos indebidos para que no haya esta situación donde se estén vulnerando a las mujeres ¿no? entonces ahí por ejemplo nos vamos a dar cuenta espero que después de esta charla el día de mañana salgan a la ciudad los que puedan salgan a la puerta de su casa y puedan ver con otros ojos la ciudad como está diseñada nuestra ciudad ¿no? ahora lamentablemente el racismo y la discriminación siempre está perenne siempre está presente en todos los espacios acá por ejemplo tenemos un evento de ONU mujeres ¿no? y les quisiera preguntar si alguien me puede ayudar por favor ¿cuántas mujeres indígenas ven en este panel? porque obviamente es un panel paritario ¿no? hay varones como mujeres pero ¿cuántas mujeres indígenas están presentes en este panel? Jacqueline ¿no? no sé si alguien más quiere ayudarnos por favor ¿cuántas mujeres afrodescendientes están presentes en este panel? creería que no hay representación de ese sector de la sociedad exacto o sea no hay ese sector de la sociedad pero dependen que la paridad es lo mejor obviamente la paridad es lo mejor pero sin un enfoque transversal sin una mirada que abarque a todos obviamente no vas a tener una igualdad que se requiere ¿no? Lautaro por favor confírmame no sé si en este panel hay mujeres indígenas en este diplomado que estamos haciendo o mujeres afrodescendientes no sé si me puedes confirmar eso no de los más de 100 participantes que se anotaron ninguna de ese sector te lo decía en el caso de las ponentes por ejemplo de las ponentes no ya por ejemplo ahí también tenemos una falencia tremenda y terrible y eso también va para nuestra autoconstrucción ¿no? no solamente es cuestión de decir bueno necesitamos mujeres sino también necesitamos una diversidad de mujeres ¿no? y esa viene a ser la discriminación positiva miren instituciones internacionales como ONU mujeres lo paran replicando y si ustedes van a la página siempre quienes están ahí hablando de o sea quienes tienen la voz de autoridad son mujeres blancas ¿no? pero las otras mujeres son invisibilizadas solamente les llaman cuando se celebra el día de las mujeres indígenas y el día de las mujeres afrodescendientes para el resto del tiempo esas mujeres no existen y es bien gracioso ¿no? como ONU mujeres te dicen una cosa pero a la hora de la hora no lo practican ¿no? entonces por eso también les quería mostrar eso ¿no? ahora los estereotipos de género que ya lo han dicho ¿no? o sea por un lado las mujeres siempre nos van a construir con que somos el sexo débil somos discretas hay que ser sumisas hay que ser débiles por ejemplo en mis relaciones amorosas ¿no? como te gusta una mujer que sea callada o que diga las cosas como son como te gusta un hombre que sea fuerte que sea rudo que sea alto ¿no? digamos que tenga un trabajo seguro o te gusta alguien que sea opuesto a los estereotipos de género eso también va para nosotros para un poquito repensar qué es qué es lo que o sea obviamente nosotros tenemos 20 años 30 años de construcción de con estos estereotipos de género ¿no? pero también un poquito repensar cómo estos estereotipos de género también nos afectan nuestras relaciones interpersonales ahora ¿cómo cambiar toda esta situación que he descrito? pues toda esta situación acá Malala Yusafai lo dice ¿no? el arma más poderosa que puede cambiar el mundo es la educación ¿no? pero una educación con enfoque interseccional y obviamente con enfoque de género es lo único que nos va a cambiar ahora como ya lo decía entender que hay mujeres diversas ¿no? no solamente hay mujeres blancas hay mujeres de la clase alta también hay mujeres pobres empobrecidas hay mujeres adultas hay mujeres lesbianas hay mujeres trans hay mujeres con discapacidades hay todo tipo de mujeres ¿no? pero la gran pregunta es si vamos nuevamente a nuestra ciudad y digamos nuestra empresa vamos a nuestras empresas ¿cuántas de estas empresas reconocen esta diversidad? ¿no? o sea algo tan fácil algo que todo el mundo lo hace ir a un servicio higiénico ¿cuántos cuántas empresas tienen servicios higiénicos para personas con discapacidad? ¿no? eso es muy muy raro encontrarlo al menos acá acá en Perú ahora ¿cuántas de nuestras empresas tienen o cuántos baños de nuestra ciudad tienen cambiadoras de pañales para bebés en los baños de los hombres? entendiendo que los hombres también tienen que asumir los cuidados del niño o de la niña ¿cuántas de nuestras empresas tienen lactarios? ¿cuántas de nuestras empresas cuántos de nuestros espacios de la ciudad entienden que hay mujeres que también están con bebés ¿no? o sea una cosa es el discurso que digan ay sí qué lindo un niño qué bien que haya mujeres embarazadas pero cuántos de estos les dan infraestructura ¿no? ¿cuántos digamos cuántos de nuestros espacios o nuestras empresas tienen espacios para niños? cuando vamos a una algún restaurante ¿cuántos de estos restaurantes tienen estos espacios donde los niños puedan disfrutar? ¿cuántos digamos cuántos de nuestros aeropuertos cuántos de nuestras terminales cuántos de nuestras clínicas hospitales tienen estos espacios que estén enfocados en los niños porque se entiende que mientras la mamá mientras la familia está haciéndose atender o está realizando alguna actividad también los niños deberían de disfrutar de estos espacios ¿no? por ejemplo acá les cuento que cuando vivía en Lima mi familia siempre iba bueno la familia de mis tíos siempre iba a una determinada pollería y el pollo era no tan rico no era un restaurante que vendía pollos entonces yo les decía pero ¿por qué siempre vamos a ese restaurante? ¿por qué no cambiamos de lugar? me decían no es que ese restaurante tiene juego para que los niños puedan divertirse mientras nosotros comemos tranquilos entonces ahí entendí que los juegos para niños sí son importantes no solamente en restaurantes sino también en clínicas hospitales en todos los espacios donde la gente confluye ¿no? ahora lo que necesitamos definitivamente son mujeres que apoyen mujeres ¿no? y este mundo no va a cambiar a menos que nosotros no estemos dispuestos a cambiar ¿no? como lo dice Rigoberta Menchú lo que nosotros necesitamos es eso empezar a tener otra mirada de nuestra ciudad otra mirada de nuestros espacios tener otra mirada de hasta de nosotros mismos ¿no? siempre con una autocrítica reflexiva a donde vayamos siempre vayamos con una autocrítica para incrementar con un granito de arena con un ladrillito a cambiar esta sociedad este muchísimas gracias para quienes quieran contactarme ahí está este mi Facebook mi Whatsapp y algo de lo que hago en un blog feminista escolar gracias muchas gracias Diana bueno ahora abrimos la sección de preguntas así que la pueden ir dejando en el chat y yo fui anotando algunas de las que escribieron o las primeras serían para igual no sé si estás por ahí aquí estoy es genial la primera dice la importancia digo la inversión no considera los proyectos con perspectiva de cambio climático pero los gobiernos consideran que es que no es rentable es necesario incorporar una política pública para los mismos bueno respondiendo a la pregunta muchas gracias primero por esa pregunta no te puedo comentar con respecto a otros países pero si te puedo comentar con respecto a Perú Perú cuenta no con quizás una política pública específicamente respecto a financiamiento o el tema económico pero si está muy arraigado a los financiamientos climáticos que hay en el país y que están junto con el extranjero con otros fondos estos financiamientos sí o sí tienen que ser necesarios dentro de las políticas y mecanismos de financiamiento entonces necesariamente dentro de por ejemplo la ley marco del cambio climático la estrategia nacional de cambio climático al 2050 contemplan el punto de financiamiento climático y que está ahora actualmente con la nueva aprobación del plan nacional de adaptación al cambio climático se va a ser más viable y que también este se incluya el enfoque de género de los cuales yo te puedo mencionar existe el fondo de adaptación el fondo de inversión para el clima tenemos el fondo verde y que todos estos fondos de los pocos que te estoy mencionando básicamente están dentro de una política pública sí o sí no no es viable eso es ya un mito no es algo que todavía prevalezca es un mito porque actualmente como país sea de Argentina sea de Perú sea de Chile sea de Bolivia necesariamente ya están adaptando sus políticas públicas junto con a lo que se le llama cooperación internacional que es vincular los financiamientos climáticos para poder dentro de sus normativas y políticas públicas adaptarlo para que estos sean viables como poder nosotros en este caso llevar a cabo propuestas de mitigación y adaptación en nuestros sectores a través del financiamiento climático que existen muchos tenemos los cuales te puedo mostrar o bueno en este caso te puedo mencionar para que los puedas ver de aquí un tiempito en tus tiempos libres es el Fondo Verde para el Clima el FBC que está regado con la política de género y plan de acción de Perú para que puedas tener por ejemplo una visión el Fondo de Adaptación el Climate Investing Funds que eso es del 2016 y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial el GEFT que este por ejemplo el GEFT ha tenido mucha participación en Perú en diversos proyectos con respecto a mitigación de por ejemplo de bosques de recursos cínicos entonces cada institución pública en especialmente las las los ministerios cuando desean viabilizar una política pública necesariamente acuden a los fondos climáticos para poder elaborar una nueva política pública necesariamente dentro de su contemplación tienen a los fondos climáticos entonces de esa manera la política pública con el sustento económico se están vinculando y creando una cooperación entonces si necesariamente se necesita ambos para poder llevar a cabo estas acciones a favor de la lucha climática muchas gracias y buena para Diana bueno no hay no hay preguntas y buenas reflexiones pero me gustaría saber cómo generar una perspectiva de género en temáticas de educación en el sector público y privado lo que pasa que en el sector público y privado primero lo que necesitas es el comprometerte con el enfoque de género o sea entender que se necesita el enfoque de género para poder cambiar todas estas violencias sistemáticas que hay estas violencias estructurales en segundo lugar es no solamente decir que es ideología de género sino también entender que el enfoque de género lo necesitas como una herramienta no lo necesitas como un curso sino va a ser una herramienta que te tiene que acompañar en cada aspecto o sea entiendo yo que nuevamente si hay especialistas en lo que es género y desarrollo hay especialistas en lo que es género pero lo que necesitas a todo nivel digamos son en el curso digamos no es que sea un curso aparte sino que sean este enfoque se va se va dando va va cortando todas estas estas estos cursos te habla por ejemplo en la educación primaria y secundaria cuando se habla en la educación primaria no no le tienes que decir mamá cocina tres no sé pues tres sopas no lo que tienes que decir es papá cocina este tales cosas quien va al mercado papá va al mercado o sea desde ahí tienes que agarrar el enfoque de género en el ámbito secundario y universitario por ejemplo lo que tienes que entender también es que hay una ausencia de las mujeres al momento de contarte la historia ¿no? generalmente la historia nos cuentan con hombres que han luchado por nuestras independencias en el caso de los países latinoamericanos pero digamos en el caso de la de la historia ahí falta llenar estos vacíos donde las mujeres estemos presentes ¿no? digamos esos son los enfoques intersectoriales que te puedo decir incluso en comunicación mismo ¿no? no sé qué curso lo tengan ustedes pero por ejemplo nosotros tenemos lengua y literatura o comunicación no solamente leer los clásicos de la literatura universal Víctor Hugo no sé Shakespeare sino también leer otras mujeres escritoras que de hecho los hay ¿no? mujeres poetas este mujeres digamos que las mujeres estén presentes ahí porque si tú construyes un relato la mayoría de veces construyes una educación solamente basada en los hombres digamos fue un Don José de San Martín que hizo la independencia de varios países de Latinoamérica ¿no? perdón de Sudamérica pero digamos ahí no está una mujer que haya luchado por estas independencias que de hecho las hay ¿no? o sea hay mujeres que han luchado por nuestras independencias hay mujeres que han estado siempre presentes en la historia pero que se desconocen o no se quieren decir ¿no? entonces hay que construir con ellas también este relato y esta educación que se necesita muchas gracias Diana si es verdad las mujeres en la historia se han perdido y hay mujeres grandes que hicieron aportes increíbles una de mis ídolas es Marie Curie que hizo muchas de las temáticas que hoy en día las aprovechamos y detrás de cada gran hombre hay una gran mujer pero esa frase queda muy fea y tienen que ser juntos no tiene que estar atrás la mujer sino al costado o incluso en muchos de los aspectos compartir estas oportunidades no sé si ahí Marco Mario tiene la palabra la mano levantada ¿te puede decir algo? si es quiero compartir algo y es que muchas de las mujeres que han hecho de pronto aportes valiosos su nombre se ha invisibilizado se ha borrado uno de ellos es el caso de Hipatia la primera matemática conocida de la historia asesinada por cristianos y uno va a preguntar sobre eso y no resulta que muy poca gente conoce del tema entonces yo por ejemplo en mi caso soy educador yo siempre aprovecho ese tipo de espacios ya que tengo acceso a niños niñas jóvenes adultos porque casi cubro todos los niveles termino hasta educando hasta los papás aquí entre nos para romper ese tipo de cuestiones culturales sobre todo en zonas rurales yo trabajo ahorita mismo en zonas rurales donde es muy visible la dependencia de la mujer del hombre que tiene que estar esclavizada a esperar hasta que el hombre llegue con la leña o con lo que haya conseguido para poder cocinar no puede salir tiene que estar sujeta a lo que el hombre diga y bueno es una realidad un poco triste pero uno intenta a veces como hombre acercarse y hablar que eso no es no es la solución sobre todo cuando son los mismos niños los que les compartan a uno de que papá golpeó a la mamá y uno no sabe en ese momento cómo abordar el tema porque es una cosa fuerte una cosa siempre fuerte trato de apartarme y hablar con el niño por esa parte aquí en Colombia quería comentar acerca de una escuela para romper el machismo que se llama tiene una sigla una sigla interesante ya les comento por acá la escuela de desaprendizaje del machismo en DEMA es una escuela liderada por un psicólogo aquí en Colombia donde reúne una serie de hombres y mujeres también para hablar de guías de género pero lo que me gusta es que involucran a los varones en cosas que tradicionalmente para el concepto popular serían hechas para las mujeres en qué sentido involucra a los hombres en las labores del hogar los pone a tejer a coser y a hacer actividades aparentemente netamente más femeninas y ahí se empieza a romper ese tipo de esquemas tradicionales ha sido algo muy bonito muy interesante y es que acá se me escuchan si se está aprendiendo un poco la conexión pero seamos breve porque también Boris quiere hacer una participación y estamos finalizando el evento así que adelante y para cerrar por ejemplo que acá en Colombia existen baños también diseñados para personas con discapacidad por el tema de la inclusión muchas gracias por la participación Boris adelante como usted sí bueno muchas gracias por la por la apertura bueno en el tema de la historia en sí y efectivamente no podemos olvidar de nuestra gente de los que han luchado por nuestra libertad de nuestros próceres de libertad entonces estamos hablando también de grandes mujeres como lo que fue Juana Surduy justamente Juana Surduy con Manuel Recenso Padillo y su esposo que dieron justamente su vida por el tema de la libertad del Alto Perú para entonces que era Charcas y hoy en día también es reconocida como general del ejército de Argentina siendo una boliviana nacida en Sucre Chukisaca para entonces y sí efectivamente la historia es bastante grande mucha mucha historia hay sobre mujeres que han dado la vida y ha ofrendado luchando por todos nosotros en el tema de los de los trabajos que se están realizando en las escuelas por ejemplo en Bolivia ya hace varios años ya han dejado de ser el tema de muy muy como tú puedes decir entre niño y niña niño es el tema desde fútbol electricidad el tema de carpintería y toda esa situación niña solamente era el tema de la cocina y el tema de poder hacer algunos tejidos hoy en día ya eso ha cambiado inclusive los varoncitos ya entran a trabajos de manualidades para poder tejer para poder saber cocinar para poder hacer el tema de quemar llamado que solamente era para la mujer ya y que ahora ya estamos viendo y viviendo un nuevo ciclo acá en Bolivia dando ese tipo de educación entonces es muy importante creo yo no sé si en otros países estarán haciendo casi lo mismo pero sería muy importante de poder iniciar tal vez algún algún tipo de conferencia para poder alimentar estos datos correspondientes muchas gracias muchas gracias Boris ahora le voy a dar la palabra a Camila que es la otra presidenta de esta formación y es presidenta desde la JSI Santiago una gran adelante Camila tenés el micrófono silenciado ahí está y bueno gracias especialmente a las ponentes que dedican su tiempo a transmitirnos todos estos conocimientos reitero mi discurso del día de ayer que como organizaciones nos vemos en la obligación y en el compromiso de poder transmitir estos conocimientos a la comunidad en sí como jóvenes ciudadanos activos y contar con este conocimiento de las experiencias de lo que pasa en el Perú nos llena de nuevas ideas también de motivación para que podamos emprender nuestros proyectos desde ahí así que muy agradecida con todo este info y bueno ojalá podamos ponerlos a práctica e ir avanzando como sociedad bueno muchas gracias gracias Camila no sé si las dos invitadas quieren decir algunas palabras de reflexión para el cierre final y concluimos con el módulo 1 que es mujer y el desarrollo sostenible y lo esperamos la siguiente fin de semana con el módulo 2 que es mujer en desarrollo tecnológico adelante Ivana muchas gracias Lautaro Cami bueno muchísimas gracias a cada uno de ustedes a todos y a todas por quedarse hasta tan tarde no hemos pasado un poquito de tiempo pero muchísimas gracias personalmente expresarles mi entusiasmo y mi esperanza de que más mujeres se suben a esta lucha climática en la cual estamos inmersos y que es urgente su participación personalmente he vivido discriminación por mi color de piel por mi físico por ser mujer por muchos años en la universidad cuando he querido hacer incidencia tanto en el tema científico o en la misma vida y aún así tengo el orgullo de decirlo que a pesar de todas estas brechas como mujeres que se nos ponen en el camino he podido lograr humildemente algunas cosas a favor de mi comunidad y con otras mujeres más sumando más a más mujeres a que hagan incidencia en sus localidades y por ende quería decirles de que nada es imposible todo con perseverancia y sabiendo realmente quiénes somos podemos lograrlo porque las mujeres nosotras tenemos esa característica de tener esa garra esa fortaleza para lograr lo que nosotros nos propongamos así que muchísimas gracias también a Diana por habernos mostrado tantas desigualdades tantos estereotipos tantos quizás errores que nosotros mismos cometemos inconscientemente y que seguimos contribuyendo a esta quizás precariedad y discriminación a la mujer estamos a puertas para un nuevo tiempo y debemos de tomar nuevas riendas como mujeres que somos en los diferentes ámbitos muchas gracias gracias Adelante Diana no gracias por la invitación gracias por quedarse hasta estas horas sé que es pesado ya es hora de almuerzo por allá solamente decirles que es importante que ustedes se pongan las gafas violetas para ver todos los espacios en su casa en los espacios de educación en los espacios de trabajo y por supuesto en la ciudad no en la ciudad ustedes tienen que ponerse estas gafas violetas y como les decía hace rato mañana yo espero que ustedes salgan a la puerta de su casa y puedan ver con otros ojos la ciudad de cómo está construida la ciudad y cómo también se interconectan estas cosas no como el enfoque de género siempre va a estar ahí presente en todo sitio y también va a estar presente en todas nuestras en todos nuestros webinars que vamos a tener y gracias por la invitación a todos todas y todes gracias Diana gracias Ivana y todos todas las que están participando y bueno estamos concluidos la grabación la vamos a mandar por correo siempre en el enlace que mandamos al inicio de la plataforma Itala Academy de Aula Style así que muchas gracias y nos vemos el próximo fin hasta luego